Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Colegio Nacional, institución dedicada a la difusión de la ciencia y de la cultura. El Colegio Nacional en estos tiempos de pandemia hemos iniciado nuestras actividades con un nuevo formato, que ha sido este formato virtual, a lo cual agradezco profundamente a todo el equipo del Colegio Nacional haberse adaptado a esta compleja tarea. Y a todos ustedes, a nuestros seguidores que han estado durante esta semana escuchando el ciclo de conferencias que hemos organizado para la Semana de Medio Ambiente en tiempos de pandemia. Hemos querido, durante este ciclo, poner en el centro de atención uno de los temas que a lo largo de las discusiones y múltiples reflexiones que se han venido haciendo en todos estos meses que hemos estado en la contingencia sanitaria y muchos en el encierro. Se han dado muchas reflexiones que se han centrado más bien en cuál va a ser la situación después de esta pandemia, tanto en sus dimensiones económicas como sociales, y cuáles están siendo los impactos, tanto en economía como en la sociedad de esta pandemia. No se ha puesto suficiente atención en la reflexión en los temas ambientales. Por eso, en el Colegio Nacional, quisimos llevar a cabo este ciclo, que va a ser de cinco conferencias, y hoy vamos por la cuarta. En la primera conferencia tuvimos la oportunidad de reflexionar con expertos de cuál es el origen de la pandemia y cuál es esta situación de relación insustentable con la naturaleza y la sociedad. El día segundo, el día martes, estuvimos en la posibilidad de analizar con otro grupo de expertos cuáles son los aspectos del futuro inmediato, las medidas y acciones de corto plazo, mediano y largo plazo, que tienen que ser tomadas desde ahora para lograr una ruta hacia la sustentabilidad ambiental y evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo, no solamente por pandemias como la que estamos viviendo actualmente, sino por otras situaciones críticas que pueden surgir, como es el tema del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, del agua, del suelo fértil, como lo hemos dicho siempre al inicio de estas conferencias. El día de ayer tuvimos la oportunidad de entrar más en detalle en un aspecto que tiene que ver con el cambio climático, pero también con la ciencia que se ha generado, con la ciencia como se ha aplicado. Y hemos hecho un resumen con la presentación de Enrique Provencio de varios de los temas dichos en la semana y sobre todo de muchas de las preguntas que no pudimos atender de nuestra audiencia. El día de hoy hemos programado una presentación que tiene tres motivos, esta programación. Uno es que se la debíamos al público y se la debíamos a nuestros ponentes, porque los invitamos y los desinvitamos. El día 23 de marzo, el día que se inicia realmente el proceso de la contingencia Quédate en Casa, tuvimos que suspender una conferencia de este tipo. La segunda razón es porque se ha visibilizado muy poco el tema rural. Hemos hablado mucho más de un futuro, de una crisis económica y de crisis sociales que están mucho más en el contexto de la vida urbana, de las ciudades, porque es en las ciudades en donde está verdaderamente expresándose con mucha más fuerza el contagio, la pandemia. Sin embargo, en el medio rural la expresión es distinta. La expresión en el medio rural, sin saber todavía un diagnóstico detallado, y eso es algo que tendremos que hacer. Yo tendría la hipótesis de que en las comunidades campesinas, indígenas, la pandemia ha pegado diferente. Eso no lo sabemos hoy porque tenemos el desglose de la información por estados y por municipios, pero no a los niveles comunitarios. La otra razón es que en estas comunidades, en las que ha habido a lo largo de un tiempo procesos de su fortalecimiento, de su capacitación, de nuevos mecanismos de gobernanza, que han sido capaces de incluir sistemas productivos distintos a los que históricamente las políticas agropecuarias han impulsado en nuestro país, que son comunidades que han diversificado su actividad productiva porque su ganadería la hacen distinta en los sistemas silvopastoriles o han incorporado las acciones agropodestales o bien han dejado superficies importantes dentro de sus territorios a la conservación. Allí pueden estar haciendo actividades productivas como el ecoturismo, como el manejo de la vida silvestre, y por lo tanto tienen un mosaico de actividades que realizan en su espacio, que lo ordenan, lo planean, se organizan para ello, se fortalecen haciéndolo y entonces tienen mayor capacidad de responder a crisis de este tipo y a crisis de otro tipo como las que pueden venir, insisto, una crisis de cambio climático. Estas comunidades, desde mi punto de vista, están mucho más capacitadas para poder enfrentar, son más resilientes, mientras más diversificadas y mientras mejor uso de su espacio natural. Han tenido una mejor, una mayor armonía entre el manejo de sus recursos naturales y su desarrollo. Han hecho compatibles sus paisajes, sus espacios con sus condiciones de vida. Cuando esto ha ocurrido y tenemos cientos de ejemplos que hay en el país de este tipo, entonces pienso que están más capacitadas para ello. Hay una hipótesis a explorar ante estas condiciones que hoy nos coloca la pandemia. Y para hablar justo de ello, es que me aceptaron afortunadamente cinco expertos. Todos ellos son especialistas en desarrollo rural. Desde distintas ópticas, ingenieros forestales, agrónomos, biólogos, administración, en su maestría, Xochitl. Todos ellos trabajando directamente con las comunidades, pero por muchos años. O sea, el que menos 30. Todos ellos conocedores desde la experiencia de gobierno, a veces gobiernos locales, a veces gobiernos estatales, a veces gobiernos federales, desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, o desde las organizaciones de productores. Siempre han estado en uno u otro foro, incidiendo, influyendo. Y una cosa que los caracteriza es que han sido enormemente congruentes a lo largo de toda su vida. Es por ello que es gente muy calificada para poder hablar de este tema. Vamos a iniciar con una presentación de Salvador Anta, quien es un asesor de organizaciones forestales y ha trabajado en distintos espacios en gobierno y en las organizaciones de la sociedad. Esto que nos va a plantear los principios desde jurídicos hasta el marco conceptual del desarrollo rural sustentable y experiencias con las comunidades. Y es además una deuda, y por eso iniciamos también con Salvador, de varias preguntas que nos hicieron sobre la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Continuamos con Héctor Robles, quien actualmente es el director de Logística y Alimentación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchísimas gracias, Héctor, por darte el tiempo en una situación tan compleja que están teniendo en la Secretaría para seguir atendiendo las tareas urgentes. Continuamos con Xochitl Ramírez. Ella trabaja en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ha trabajado con los corredores biológicos en su construcción. Y Sergio Graf continuará, quien es hoy el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Él ha sido desde director de la Reserva de Manantlán, director de CONAFOR, hoy secretario de Medio Ambiente en Jalisco, con una enorme experiencia en todos estos temas y su vínculo entre lo forestal y el cambio climático. Y Rafael Obregón, quien es director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y de Áreas de Valor Ambiental de la Ciudad de México, quien anteriormente ha estado también en la construcción de los corredores biológicos en CONAFIO, en el trabajo directo con las comunidades, enfocando los temas también hacia la parte del uso del suelo y de la visión de los suelos, que luego muy poco aparecen en las políticas públicas y en las preocupaciones. Cinco expertos, por lo tanto, que no quiero robar más tiempo, les doy realmente las gracias de haber entrado con nosotros nuevamente a esta conferencia y arrancamos, por favor, con Salvador. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar con este equipo de compañeros con los que hemos estado en diferentes espacios y momentos trabajando, coincidiendo. Voy a hacer la presentación. Por mi parte la voy a tratar de manejar. No sé si ya esté en la pantalla. Ya, ya está, Salvador. Adelante. Muy bien, gracias. Como decías, Julia... Perdón, Salvador. Salvador, perdón. Ponla en grande, ¿sí? Ponla en completa. Ya. No. Ya está. No. Pícale, pícale el que no se vea la banda de transparencias de la izquierda. Ah, pues déjame ver. Como lo hace siempre. Sí, sí, sí. En la copita. Sí, es que ya lo hice, pero aquí me aparece como si estuviera completa. No. Déjame ver, entonces. No, tampoco pasa nada. A ver, ya la volví a presentar nuevamente completa, según yo. No. No se comparte completa, ¿verdad? Tienes la banda de la izquierda y te va a restar de toda la derecha. Tienes la banda de la izquierda y te va a restar de la izquierda. Vamos a empezar. Las subes, por favor. Sí. Ya otra vez está ahí. Ahí viene. Ya. Espera un momento. Ahí estamos, pero sigues sin... Está como todas las láminas del lado izquierdo se ven, ¿sí? Entonces, sí. Ok, ya estoy compartiendo ya toda, vuelvo a darle y en mi pantalla se ve completa, ya no veo las diapositivas en mi pantalla. Bueno, esto, podemos seguir así. Sí. Ahí está. Bueno. Listo, perfecto. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, lo que yo quiero comentar a partir de lo que he estado escuchando en estos días es tratar de hablar un poco sobre el marco legal. No voy a extenderme demasiado. En realidad son pocas diapositivas y las utilizo como una guía para poder presentar estos comentarios. Esta es una foto de la región de la Chinantla, donde lo que vemos al frente es una milpa y atrás están los bosques mesófilos de Santa Cruz de Petotutla. Lo pongo porque este es un ejemplo de cómo una comunidad ha podido establecer un planteamiento de uso del suelo en donde tiene un territorio con amplias extensiones de bosques mesófilos y selvas húmedas. Que destinan a la conservación y también tiene áreas que se utilizan para la agricultura, una agricultura de rosa tumba y quema, pero que hacen con mucho cuidado, con un gran conocimiento del manejo del territorio y que además está acotada a esta zona de aprovechamiento agrícola a un área en donde no se avanza más sobre la vegetación primaria. Y además hay otros territorios que están definidos en su ordenamiento territorial comunitario. Me parece que este es un ejemplo de cómo las comunidades con instrumentos que han podido obtener de asesoría externa, combinan el conocimiento tradicional, el manejo comunitario y nos indican que sí es posible poder promover actividades que tienen que ver con el desarrollo rural sustentable. Entonces, voy a comentar muy rápido el marco legal porque he escuchado que hay interés en los seguidores de esta semana sobre este importante marco. Además, me parece que en esta ley se puede encontrar los elementos que deberíamos de seguir desde nuestras políticas públicas. Algunos elementos que me parece que deberían de ser los componentes principales para un modelo de desarrollo rural sustentable. Después hago una división de iniciativas. Creo que ha habido iniciativas desde las políticas públicas para impulsar este desarrollo rural. Y aquí le pongo integral porque hay muchas iniciativas de desarrollo rural sustentable, pero me parece que el concepto de integralidad no se maneja de manera continua ni amplia. Y creo que sí ha habido algunas iniciativas que trato de comentar de manera breve, tanto institucionales como desde las comunidades, que me parece que son los ejemplos más claros y permanentes, como bien decías, Julia, que podemos tener desde hace muchos años. Y que no importa la política pública que esté presente, estas iniciativas desde las comunidades y desde las organizaciones van amoldando y van construyendo este proceso de desarrollo rural utilizando las políticas y los programas que están operando en estos periodos institucionales. Luego una parte muy general sobre cuáles son las condiciones básicas y mínimas para poder promover este desarrollo rural sustentable. Y termino con una lámina de algunos retos que me parece que deberíamos de empujar. No voy a extenderme nada más decir que hay una ley de desarrollo rural sustentable que, como bien has dicho en ocasiones anteriores, se conoce poco. Sin embargo, ahí están, me parece, los elementos centrales que deberían de guiar y deberían de orientar la actividad pública, los programas, los programas, las acciones, los diferentes mecanismos para promover no solamente un desarrollo rural, sino que este sea sustentable. El artículo 1 de la ley habla que es interés público, el desarrollo rural sustentable. El artículo 4 tiene, es un poco largo, pero yo puse algunas ideas que ahí salen como que el desarrollo rural sustentable, el Estado reconoce la vulnerabilidad del sector, es importante mejorarlo, que sea sustentable, tratar de promover el desarrollo rural, que sea a nivel de carácter regional, que se utilicen de manera adecuada los recursos naturales, busca la diversificación de la actividad productiva, la productividad, rentabilidad, el ingreso y mejorar el empleo de la población rural. Es decir, el artículo 4 tiene, hay muchos elementos de lo que debe ser el desarrollo sustentable, y la ley tiene muchos temas que tienen que ver con conservación de biodiversidad, mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, en fin, creo que si esta ley la pudiéramos realmente operar, y quienes han estado en las instituciones del sector agropecuario, la siguieran como se está planteado, creo que tendríamos muchos más avances en la sustentabilidad, en el espacio rural, que es en el espacio donde están los ecosistemas forestales, donde se capta el agua, donde está la biodiversidad, donde se conservan los suelos, donde se administra el agua. Y por supuesto, hay una Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, que menciona esta ley, que debe ser el organismo que aglutina, que integra a las otras instituciones que tienen que ver con el tema rural, la CONAFOR, la CEMARNAT, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, etc. Entonces, tenemos en esta ley el marco, me parece importante, que deberíamos de continuar, pero realmente no se está operando adecuadamente, no se están siguiendo los principios que se definen, no se está llevando a cabo realmente lo que la ley plantea. Y aparte, hay otras legislaciones que si se coordinaran de manera integral, como lo plantea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como la Ley JEPA, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria, las Aguas Nacionales, tenemos un conjunto de instrumentos legales que nos pueden ayudar mucho a la integralidad, a la mejor uso de los recursos, y a incorporar la sustentabilidad en la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola en el campo mexicano. ¿Qué debería de ser este Desarrollo Rural Sustentable? Es diferente aplicar solamente programas de fomento. Hemos entendido que el Desarrollo Rural Sustentable, como se ha operado en los últimos años, en diferentes momentos de la política rural, agropecuaria, forestal, es simplemente aplicar recursos, programas y acciones en el campo. Pero en realidad, la producción, el Desarrollo Rural Sustentable, debería de incorporar aquella producción forestal, agropecuaria, pesquera, que permita la conservación y protección de los recursos naturales, que se aprovechan el suelo, el agua y el bosque. Que sea con base a los acuerdos comunitarios. Hemos estado usando siempre los apoyos y el financiamiento a nivel individual, con productores individualizados, lo cual rompe mucha de la estructura comunitaria que todavía existe en el país, débil en muchos casos, limitada, pero en muchos lugares los ejidos y las comunidades se movilizan, se mueven, trabajan de manera colectiva, y esa parte ha sido poco trabajada, y solamente yo diría que ha sido la CONAFOR que utiliza como marco la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que trabaja con comisariados, con comunidades y ejidos en lo colectivo, que utiliza esta visión de la colectividad, pero aún así, desde la política forestal, normalmente solamente se ve la actividad forestal, no la agropecuaria ni las otras actividades. En ese sentido, el desarrollo rural sustentable debería ser esto que has estado comentando, aquella actividad que permite el manejo de diversos sistemas productivos. Los productores forestales no son solamente forestales, también tienen parcelas agrícolas, muchos de ellos son ganaderos, y además también ahí se desarrollan otro tipo de actividades. Este tipo de acciones debería ser parte de este interés del desarrollo rural sustentable. Una actividad agrícola que evite el uso de agroquímicos, que ya se ha documentado todos los impactos que tiene sobre el agua, sobre la biodiversidad, sobre los suelos, que aproveche la diversidad biológica, los estados productivos, esta agrobiodiversidad que es muy patente y evidente en la milpa, o en el manejo de los cafetales con sombra. Pero además, no solamente mirar la parte productiva, sino el desarrollo rural sustentable, también debe de considerar las otras necesidades que los productores o las familias campesinas requieren. Alimentación, vivienda, educación, energía, actividades deportivas, las festividades. Cuando uno va a algunas comunidades que han avanzado en este modelo, uno encuentra que la comunidad trata en general de satisfacer todos estos componentes y otros más, en donde tan importante es la producción forestal o agropecuaria, como las festividades que permiten la inclusión, la integración y una serie de procesos culturales. Este desarrollo rural no debe ser solamente a nivel de productor, tiene que ser a nivel comunitario, pero además tiene que escalar el nivel de otros ejidos y otras comunidades, inclusive a nivel regional. No basta tener una isla de ejemplos importantes, sino debemos de buscar que estos sean territorios mucho más amplios y mucho más grandes. Y normalmente, un desarrollo rural sustentable está asociado a una organización, tanto de la comunidad como de grupos de productores que han establecido realizaciones productivas, SPRs, cooperativas, etc. Entonces, yo quería comentar de manera también, pues, como marco, que han habido intentos, no han habido demasiados esfuerzos para promover actividades de desarrollo rural sustentable con enfoque territorial. Repito, lo que hemos obtenido siempre es esta visión sectorizada, pero yo creo que uno de los ejemplos más importantes que ha habido en el país fue el proyecto que arrancó en la montaña de Guerrero en 1984, que tú coordinaste en el municipio de Alcozauta, y que después sirvió como modelo para la construcción del programa de aprovechamiento integral de recursos naturales de la UNAM, que intentaba en cuatro regiones con características ecológicas diferentes ir construyendo y estableciendo modelos de desarrollo regional que permitieran este aprovechamiento integral de los recursos naturales. Posteriormente, me parece que otro de los esfuerzos importantes fue los famosos programas de desarrollo regional sustentable, los PRODERS, que se impulsaron desde Semarnat, desde el 95 hasta el 2000, que alrededor de 24 regiones se impulsaron modelos de integralidad, de confluencia de las diferentes áreas de la Semarnat, el vínculo con otras instituciones como Cedesol, como Zagarpa, en aquel entonces, se coordinaron reglas de operación coordinadas entre Semarnat, Cedesol, Zagarpa, me parece, y se me escapa alguna otra institución más, pero creo que hubo un esfuerzo muy importante para tratar de focalizar y mirar el desarrollo regional desde una perspectiva territorial. Pasaron muchos años desde mi punto de vista, y nuevamente la visión territorial con la intención de enfrentar el tema, la deforestación en el marco de una política que tiene que ver con el mecanismo RED, surgen las acciones tempranas RED, a Sergio Graf le tocó empujar este programa, a mí desde la Gerencia de Agricultura Comunitaria, y me parece que ahí se pudo demostrar que nuevamente desde la visión territorial y regional, con el programa especial de la Sierra de la Candona, el programa especial Península de Yucatán, y el de la Sierra Occidental de Jalisco, se podían nuevamente visualizar regiones con programas y acciones institucionales, con la colaboración de otras instituciones como la CONAVIO, como la SAGARPA, y tratando de vincular la producción agropecuaria, la conservación de los bosques, con acciones de fortalecimiento de las comunidades. Desafortunadamente, como en el caso de los PRODERS, los PRODERS terminan en el 2000, cuando arranca la administración del cambio de Semarná-Serrarná, y las regiones de acciones de temprana red de la CONAFOR, terminan en el 2012, cuando nuevamente la CONAFOR tiene un cambio administrativo, y aparece otra visión del tema, y prácticamente desaparece nuevamente este tipo de trabajos. Y otros programas, como el programa especial de seguridad alimentaria, el PESA, que me parece que también han tenido ejemplos interesantes, como la región MIGES, donde una agencia local formada por profesionistas MIGES, que hablan la lengua, que se han educado en las escuelas agropecuarias, de biología, etc., pudieron implementar un proyecto de desarrollo regional-territorial en esta región, y que finalmente termina nuevamente algún cambio de una nueva administración. Hay otras iniciativas que han estado desde hace mucho tiempo y, como decía, no importa cuánto tiempo hayan pasado ni qué políticas hayan establecido. Me parece que las más importantes y ejemplares son las de las comunidades forestales. En este mapa presento algunas donde podemos encontrar regiones forestales compuestas por diferentes comunidades y ejidos que forman realmente unos mosaicos y conglomerados forestales donde hace más de 25 o 30 años los ejidos y las comunidades forestales llevan un manejo de sus bosques. Han podido permanecer estos bosques aprovechándolos de manera sustentable, muchos de ellos certificados con la diversificación de la producción, no solamente forestal, sino hacia los temas de ecoturismo, actividades agropecuarias, aprovechamiento de aguas de manantial, el uso de unidades de manejo de vía silvestre. Y yo creo que esas regiones están ahí, son importantes, pero nunca las hemos mirado como verdaderas regiones forestales donde además se integren las otras actividades del sector agropecuario. En estas regiones forestales actúa y opera la Secretaría de Agricultura, las instituciones indigenistas, las secretarías de Economía, pero con muy poca articulación y con muy poca vinculación. Lo mismo pasa con otros grupos como los cafetaleros que forman parte de la Coordinadora Nacional de Regiones Cafetaleras, tanto CEPAN, CEPCO, CIRIS, SMATS, que además son las principales organizaciones de productores de café orgánico que están en toda la región sureste del país y centro, en donde han demostrado que también han podido avanzar en un modelo de desarrollo rural que integra los componentes ambientales, componentes productivos y los componentes sociales. Y yo quisiera hacer rápidamente una división. Los botes comerciales, como los que están aquí mencionados, pero también hay muchos botes de conservación, en donde también hay organizaciones tanto de productores como grupos civiles asociados en la región de Puerto Vallarta, en la zona que está alrededor de este desarrollo turístico, en la región de Huatulco, en la propia selva Lacandona, donde trabaja Natura Mexicana, en la selva Maya. En fin, no es solamente regiones que sustentan producción comercial, sino también tenemos una gran cantidad de bosques de carácter, con fines de conservación, que normalmente tampoco tienen asociados a actividades productivas que ayuden a mantener la cobertura de estos bosques. Muy rápidamente, ¿qué necesitan las regiones para impulsar el desarrollo de las ciudades sustentables? Necesitamos programas y políticas que incentiven esta visión territorial, estos programas públicos, estos incentivos que ayuden a desarrollar estas actividades productivas, una combinación de subsidios y créditos. Muchas de estas organizaciones ya están usando los créditos y creo que hay que buscar cómo hacer el uso virtual de estos instrumentos. La asistencia técnica y el acompañamiento a los productores es central. Muchas de estas organizaciones tienen sus propios equipos técnicos que están al servicio de estas organizaciones y que a veces es muy difícil mantenerlos, aunque la producción ya puede, y la comercialización, a veces ya puede ayudar a mantener. La vinculación con grupos académicos y la sociedad civil es fundamental para el seguimiento, el monitoreo, el acompañamiento, las alianzas. No es solamente producir, hay que agregar valor a estos productos primarios que son muy importantes. Muchos de estos productos ya están yendo al mercado internacional y otros están yendo al mercado nacional. Estos modelos tenemos que seguir utilizando, ampliando y extendiéndolos al resto de lo que sucede en el país. No es la mayoría, por supuesto, pero cada vez son más y todavía escalas pequeñas, pero son los ejemplos que debemos de estar utilizando para poder trabajar en el resto del país. Muchos de estos productores son actores principales en el monitoreo de sus propios recursos naturales, en el monitoreo de la biodiversidad, en el monitoreo de los suelos, en el monitoreo del agua. Este es un modelo novedoso el de cómo los productores rurales, algunos de ellos con escolaridad, son los que van desarrollando el monitoreo de la certificación, el monitoreo de su manejo, el monitoreo de las prácticas. Y me parece que ahora, ante la poca posibilidad institucional y los pocos apoyos que se tienen, los gobiernos estatales son un espacio muy importante. Desafortunadamente son pocos, son escasos, y estoy seguro que Sergio platicara un poco de la experiencia de Jalisco para comentar cuál será entonces el ejemplo de estos casos. ¿Cuáles son los retos que me parece que tenemos? Y con esto creo que ya termino. Necesitamos que el gobierno federal ayude a promover estos modelos, aplique y siga los lineamientos de la Ley General de Desarrollo Oral Sustentable. Necesitamos que no solamente se apliquen programas sectoriales, sino que tengan esta visión sectorial, perdón, esta visión territorial, este enfoque territorial, con el apoyo de las organizaciones de productores, no con productores individuales. Es necesario fortalecer estas iniciativas comunitarias que he estado comentando y tratar de alentar que crezcan mucho más. Se necesita activar, operar, dar seguimiento a la Comisión Intersecretaria de Desarrollo Oral Sustentable. Creo que en la administración pasada no se reunió ninguna vez. Y también tenemos instrumentos como la Comisión Intersecretaria de Cambio Climático, que tiene que ser otra comisión que tiene que reactivarse y combinarse con la Comisión Intersecretaria de Desarrollo Oral Sustentable. Necesitamos que estas dos comisiones trabajen, participen en las instituciones de manera coordinada y ante la escasez de recursos, pues me parece que esta es la mejor forma de poder trabajar en esto. Creo que con esto termino, Julia, me pasé un par de minutos y con esto quisiera iniciar entonces esta charla. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Salvador. Yo creo que has puesto un marco general muy útil. Lo has aterrizado con ejemplos del pasado, del presente y has colocado un conjunto de lecciones aprendidas que nos van a ser muy útiles para el resto de la discusión. Héctor Robles, por favor. Buenas tardes a todos. Si me pueden poner la presentación. Agradezco al Colegio Nacional de Invitación, a Julia, por habernos reinvitado a este evento y lograr reunirnos. Para mí es muy importante porque cuando uno es funcionario y diseña, le puede suceder que se encariña con las cosas que diseña y no se da cuenta a veces de si hay problemas o hay dificultades en la implementación de lo que está haciendo y entonces se puede caer en errores que si no los corrige uno a tiempo no da resultados. La idea de venir a discutir con ustedes tiene mucho sentido. La estrategia de acompañamiento técnico es parte del programa de producción para el bienestar que es uno de los programas prioritarios de la Presidencia de la República y tiene características fundamentales que le dan un toque distinto a lo que da. Primero, es un programa de apoyo a pequeños y medianos productores. Se centra en este sector de la población, se cree en este sector de la población que es el mayoritario en el campo por esa razón se bajó el tope de apoyo de 80 a 20 hectáreas. Lo reconoce entonces a estos pequeños y medianos como sujetos de derecho. Además, incorpora a los productores de café, a los de caña de azúcar y a 250 mil indígenas. Cuando se creó el Procampo que es el origen de este programa, en las zonas indígenas casi no se incorporó a esta población. Ahorita, con la incorporación de los 250 mil, con la incorporación de café y todo, ya estamos atendiendo a 650 mil productores, lo que nunca antes se había hecho. Después, son apoyos directos. Es un tema que había que discutir. Hay un elemento importante a tomar en cuenta de si los otros apoyos en la forma que se daban llegaban y si ahora de manera directa están llegando. El pago oportuno antes de la siembra, ahorita llevamos dispersado el 80, 85% prácticamente antes de que la mayoría de los productores siempre. Lo que nos falta son las zonas del altiplano que siembran posteriormente. Estaríamos dando este incentivo en tiempo y todo. Y tiene dos estrategias, la de acompañamiento técnico y de acceso a activos productivos. No son programas, son estrategias. La que sigue, parte de un problema que nosotros identificamos, estos pequeños productores tienen una serie de problemas. Es decir, no tienen, tienen altos costos de los insumos, entonces por eso tienen dificultad para acceder, tienen problemas con condiciones climáticas, con pérdida de suelo, no reciben acompañamiento técnico, incluso el acompañamiento técnico de los últimos 25, 30 años era menor que el que se daba en términos de cobertura al que se daba antes de los años 2000, ¿no? Con un conjunto de instituciones que existían en esos tiempos, ¿no? Y no están ligados a las cadenas, ¿no? Entonces, este es el sujeto de atención y esto es lo que queremos resolver nosotros. La que sigue, ¿cuál es el objetivo de la estrategia de acompañamiento? Es transitar a sistemas agroalimentarios más sostenibles, productivos y resilientes. Es fundamentalmente para productores de maíz, milpa, trigo, arroz, café y caña de azúcar, ¿no? Es decir, una identificación clara de una población objetivo, pequeños y medianos productivos, en un conjunto de cultivos que son estratégicos y en eso estamos, ¿no? La que sigue, esta es la distribución. Estamos atendiendo actualmente a 2.1 millones de productores y ustedes lo pueden ver una característica que lo distingue claramente lo que era el programa de ProAgo ProCampo. Está concentrado en el centro y sur del país. Se repleteó lo que había sido mucho de las políticas de los años anteriores y ahora está concentrado. Colores amarillos, bolitas más grandes son más productores, verdes, caña y el café es café, color, ¿no? La que sigue, ¿no? A partir de eso, nosotros decidimos en este primer año que hemos estado trabajando establecer 16 regiones floritarias, ¿no? Desde el sureste están las de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, la montaña de Guerrero, Veracruz, las del centro occidente y dos especiales, una es en Sinaloa y la otra es en Tamaulica, y estamos en la Sierra Tarahumana. Esas son las zonas en donde nos centramos. La que sigue. ¿Cuáles son lo que nosotros, con quién estamos trabajando? En un territorio, establecimos territorios con la colaboración del centro geo, ¿no? En donde identificamos a productores innovadores, ¿no? A comunidades, ejidos, ¿no? Estamos confrontando jóvenes construyendo el futuro, becarios, técnicos sociales, técnicos agroecológicos, un coordinador regional, contamos con un conjunto de especialistas que nos acompañan y una unidad técnica nacional que nos ayuda a diseñar todos los materiales. La que sigue. Estos son los enfoques que estamos usando nosotros, ¿no? Primero, estamos hablando de territorios, después hablamos de sujetos productivos como sujetos de derecho, pensamos que el pequeño productor sin procesos de organización económica no tiene sentido, entonces estamos planteando eso. necesitan ligarse a cadenas de valor y mercados cortos, la articulación de distintas políticas públicas, el tema de biodiversidad, equidad de inclusión social y sistemas complejos, ¿no? Estos enfoques, cuando yo lo he expuesto y me han dicho, eran poco comunes en la Secretaría de Agricultura, incluso me preguntan a veces si estás hablando desde el Ministerio de Agricultura o de dónde estás hablando. Este y la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria con estos enfoques, con estos sujetos atendidos. La que sigue. Tenemos actualmente 16 coronados regionales, este es nuestro equipo directo, ¿no? 289 técnicos agroecológicos, 54 sociales y 120 becarios. La que sigue. ¿Qué hacemos? Primero partimos de los saberes campesinos. Nosotros construimos escuelas campesinas en donde hay intercambio, no vamos con el clásico extensionismo, no estamos pensando que nosotros llevamos el conocimiento si no hay un intercambio de conocimiento. Los campesinos saben. Por eso, en esos lugares identificamos a campesinos innovadores a los cuales los invitamos a trabajar, establecemos escuelas de campo y con la intervención de nuestros técnicos, con los técnicos innovadores, con los especialistas y el conjunto de instituciones, hacemos estas escuelas de aprendizaje, ¿no? En tres actividades fundamentales, procesos organizativos, prácticas agroecológicas y articulación interinstitucional. La que sigue. ¿Qué hacemos en una escuela de campo? Ahí fundamentalmente hacemos un programa agroecológico en donde vemos todo lo que tiene que ver con bioinsumos, microorganismos, mejoramiento de suelos, vemos lo de la articulación sobre procesos de otros programas, garantías líquidas, jóvenes, financiamiento, y después hacemos un balance de lo que estamos haciendo. ¿La que sigue? Este es los sistemas productivos complejos. Nosotros, en principio, reconocemos al suelo como un ente vivo. Si rompemos con esa visión de la agricultura que pensaba que el suelo había que estarle aplicando constantemente fertilizante, y lo que nosotros planteamos, no. Hay que romper con esa idea y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es oxigenar el suelo. Y entonces, con procesos desde remover el suelo hasta con compostas, microorganismos y todo, hacemos eso. Pero también, si no vemos el tema de la planta, ¿no? Y esos procesos que van alrededor de la planta, no vamos a poder identificar y no vamos a poder resolver los problemas y el ambiente, ¿no? Y entonces, esto es todo lo que hacemos alrededor de estos sistemas productivos complejos que son los que estamos trabajando. ¿La que sigue? Nosotros reconocemos que hay una, digamos, una restricción presupuestal, pero desde antes de la restricción presupuestal nos habíamos planteado que esto solamente era posible con articulación con otras instituciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la incorporación de los 250.000 indígenas fue con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes la CDI, que nos permitió incorporar a todos estos indígenas. No fue el Ministerio de Agricultura el que lo hizo. Igual, en todos los procesos de formación y capacitación estamos acudiendo a la CEP, porque el Ministerio de Agricultura no es un ministerio que sepa sobre procesos pedagógicos y entonces nos hemos nutrido de lo que se están haciendo nosotros. El programa de jóvenes Construyendo el Futuro, en el caso de los centros integradores para el desarrollo con bienestar, ¿no? Y entonces participan un conjunto de instituciones lo que nos permite de un peso hacer cuatro, cinco o seis pesos como un elemento. La que sigue. Nosotros incorporamos a muchos jóvenes, ¿no? Y ahorita estamos atendiendo alrededor de ocho mil jóvenes con procesos de formación y capacitación. ¿Qué característica tienen estos jóvenes? 90% son indígenas, 22 años de edad, 60% mujeres y tienen comunicación primaria y secundaria. La virtud que tienen es que todas están ligadas porque su padre es un productor de producción para el bienestar. Entonces, en la escuela del padre funciona como digamos el espacio tutorial más la escuela de campo donde va a aprender y con procesos de formación y capacitación a distancia y presencial en algunas zonas nos permite, ¿no? Y entonces así construimos y está la distribución de estos jóvenes que nos están ayudando y no los pagamos nosotros, los paga la Secretaría del Trabajo con las becas, lo que nosotros hacemos es formarlos, incorporarlos a las actividades y ligarlos con procesos de formación y aprendizaje en la que siguen. Por eso, nosotros hablamos de las escuelas o los módulos de intercambio de conocimientos e innovaciones, el espacio de formación nos hemos encontrado en muchas escuelas técnicas locales, ¿no? Universidades que nos pueden ayudar a la formación y la capacitación y la parcela del tutor lo que nos permite de esa forma sí lograr articular y llegar a más personas, ¿no? La que sigue. Construimos una plataforma y esta es nuestra plataforma que ya está funcionando donde estamos capacitando y son 21 temas los que estamos dando toda una vertiente que tiene que ver con la capacitación en agroecología, ¿no? Pero lo interesante es que es para estos jóvenes y que ahora con la pandemia nos ha resultado muy bien a pesar de las dificultades de conexión, nosotros estamos haciendo eventos constantes, ¿no? Cada módulo dura 15 días donde ellos aprenden algo, ven videos muy sencillos, materiales, van a hacer una tarea, practican en la parcela, regresan y nos reportan una actividad y así vamos construyendo con ellos y son estos jóvenes que son de primaria, secundaria, con educación, de estas edades, pero que están muy interesados en aprender, en conocer, ¿no? Y además esta plataforma nos está sirviendo para que cada vez haya más gente que quiere participar, que quiere aprender, que quiere usar nuestros materiales, nos ayuden, y también hay gente que nos está ayudando a hacerlo. El MEAF que lo tenemos aquí, pues fue gente del MIFAP, como Martín de Turren, que nos ayudó, ¿no? El de suelos nos ayudó Elena Cotter, ¿no? Y entonces hemos ido buscando con los especialistas para armar los temas porque consideramos que el Ministerio de Agricultura no tiene por qué saber de todo, sino tiene que acudir a los que saben de todo para hacer estas, la que sigue. Este es nuestro proceso pedagógico, ¿no? Estamos en procesos de articulación, organización y transición agroecológica, tenemos fundamentos, principios básicos, lo que nos permite la formación para generar sujetos, ¿no? sociales que puedan interactuar con las instituciones para generar sus propias capacidades. Partimos del hecho y como lo enseñó Salvador, la permanencia de todos los que hemos pasado en el gobierno es que estamos temporalmente, ¿no? E incluso muchos de los programas que hacemos cambian la administración y desaparecen. Entonces nosotros tenemos que generar las habilidades suficientes para que independientemente de quién esté en el gobierno las cosas sigan, ¿no? Haciéndose en esas comunidades, la que sigue. Estos son los temas para que los puedan ver en los que estamos trabajando, ¿no? Que van desde contextos y habilidades, diálogos, pero también toda la parte agroecológica y otros temas que tienen que ver incluso ahorita con la pandemia tienen que ver con nutrición y salud. O el tema de la ganadería, si bien no es el programa un tema que apoya la ganadería, las unidades económicas familiares sí tienen que ver con la ganadería. Y entonces el espacio del solar, lo que tienen que ver con captura de agua, construcción de celdas solares o sistemas de información, cómo usar los sistemas. Entonces, esos son los temas que nos estamos capacitando. El eje principal nuestro es el tres, que es conocimientos y habilidades técnicas agrícolas. Pero lo otro, dijimos, es importante dar todo este contexto y todo este acompañamiento que permita ver a una unidad de producción íntegra. ¿La que sigue? Esto es lo que estamos haciendo con Avio, no me voy a detener en ello porque lo va a explicar, pero son los precios georeferenciados, que nos permite ver incluso usos del suelo con su relación con la agricultura para saber si nosotros como Ministerio Agrícola no estamos afectando recursos. No me detengo porque eso lo va a hablar por más detalle Xochitl y Radio. ¿La que sigue? Pues esos son en términos generales para no comerme más tiempo. Nomás quisiera dejar los principios básicos de los que estamos partiendo. Pensamos que la agroecología pudiera ser un mecanismo importante de base de la producción agrícola que tiene que ser necesariamente trabajar con pequeños agricultores pero no quedarnos solamente en la parte tradicional o digamos sino hay que incorporar innovaciones tecnológicas necesariamente. Eso es un principio básico. Generar procesos desde lo local ese es otro de los principios que estamos pensamos que debe ser con construcción de saberes usar todas las herramientas posibles para llegar ahora a un público que con las restricciones nos va a ser más difícil a nuestros técnicos y si creemos que la agricultura de pequeña y mediana escala es fundamental para el desarrollo de este país son la mayoría producen el 54% de la producción nacional y en los principales cultivos son el eje central y entonces por eso pensamos y eso es la estrategia de acompañamiento técnico del programa producción para el bienestar espero haber sido concreto y haberlo con el tiempo facilitar muchas gracias gracias Héctor eres el más puntual en tus tiempos de los 17 conferencistas que llevamos en el seminario muchísimas gracias el el programa que nos presentas de producción para el bienestar es uno de los programas de gobierno que realmente ha recogido desde mi punto de vista muchos de los componentes que nos ha explicado Salvador Anta del desarrollo rural sustentable tanto en su parte conceptual como en muchas de sus experiencias que se han hecho en muchos otros lados creo que tiene además este componente que insististe dos o tres veces muy importante que es ustedes se han acercado a expertos y científicos que les han dado elementos en lo cual ha hecho a la formulación de esto me parece que el gran reto que van a tener es de la articulación con las otras instituciones eso eso es una tarea muy compleja y con otros programas como programas muy fuertes que tienen no sé si tanto o más recursos económicos como es el de Sembrando Vida se acerca muchas cosas para mí Sembrando Vida que es más un programa agroforestal que un programa de restauración con lo que ha anunciado la Semarnat con la parte agroecológica con los recursos económicos de Semarnat no sé hasta dónde pueden llegar pero creo que se apunta a un programa de producción para el bienestar es un programa que me alegro mucho que nos hayas compartido y yo espero que la gente que nos está escuchando también lo visibilice más y vea estos componentes de sustentabilidad que están planteados ojalá tengan la capacidad de poderlos echar a andar para ir haciendo estos cambios como comentaste en tu última lámina tenemos un instrumento muy importante que ustedes están haciendo también suyo desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y que ha sido un instrumento que surge desde la ley y que implementa la Conavio y eso también es una importante novedad y por eso invitamos a Xochitl Ramírez para que nos pueda hablar sobre este tema adelante Xochitl y ingeniero si fuera tan amable de ponerle la presentación gracias Julia muchas gracias por la invitación a ti y al y al colegio nacional yo quiero destacar en mi presentación hablar sobre todo del tema de la importancia del conocimiento para enfrentar las crisis actuales en el marco de la convocatoria de esta semana de medio ambiente en medio de la pandemia decir que el impacto combinado de las emergencias de salud y la emergencia económica que se provocaron por la pandemia es un enorme reto para aplicar políticas públicas y más grande reto para aplicarlas de manera integral como están sugiriendo los dos panelistas que me antecedieron sobre todo relacionadas con el desarrollo rural muchas voces han coincidido desde hace mucho tiempo en que remontar la crisis sanitaria requiere que el regreso del mundo a la normalidad requiere una orientación hacia la recuperación verde por ejemplo incentivando el uso de energías limpias entre otras medidas y ahora esa posición no viene solamente de organizaciones civiles sino también de organismos multilaterales como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos recientemente han estado publicando recomendaciones a raíz de la de la pandemia para que los países se recuperen de la crisis a través del reverdecimiento de sus economías y una cosa que también están reconociendo es una novedad esto es que las medidas para revertir la crisis económica pueden poner en riesgo los avances de las políticas públicas globales y nacionales que se han orientado hacia la protección del medio ambiente y estas políticas se han conseguido con muchos esfuerzos en más de tres décadas de negociaciones que han culminado en acuerdos internacionales nacionales locales entonces la crisis como decía ayer Fernando Tudela también presenta una oportunidad para tener un desarrollo rural y un desarrollo económico mucho más apegado a resolver los problemas de cambio climático y de pérdida de la biodiversidad aunque ahora las prioridades están en la tensión de la crisis sanitaria también están siendo muy urgentes las acciones en torno a la contención del cambio climático y por ende a las acciones para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y obviamente el futuro de México y de todo el mundo está en nuestra capacidad como sociedad para enfrentar estas emergencias y nuestra capacidad de permitirle al planeta tener una resiliencia que también le permita sobrevivir a las semejantes crisis que se nos vienen encima los modelos como los que platica Salvador son una enorme oportunidad que es indispensable consolidar como modelos de desarrollo rural para en esta lógica de reverdecer nuestra entrada al mundo pospandemia en materia de conocimiento en esta crisis de salud en unas cuantas semanas el mundo pudo reaccionar ante la amenaza se reconoció se investigó y se controló la secuencia genética del virus se emprendieron en el desarrollo de vacunas se produjo equipo médico la sociedad convencida se masivamente colaboró con distanciamiento social con el aplanamiento de los contagios de esa misma manera con el conocimiento que tenemos frente a la crisis que se avecina que ya está frente a nosotros económica es necesario prepararse para que lo que la comunidad científica desde hace mucho tiempo viene advirtiendo sobre el enorme riesgo que representa para el equilibrio planetario el cambio climático sobre todo la pérdida de diversidad y el inadecuado uso de la tierra en la deforestación entonces el conocimiento que tenemos en torno a las relaciones que ahora ha hecho tan evidente el COVID 19 que nos ha recordado la conexión entre la salud los ecosistemas la estabilidad económica y los medios de vida rurales medios de vida rurales como los describe este salvador y que en méxico abundan ejemplos como esos la información que en méxico tenemos sobre este tipo de relaciones es indispensable para encontrar salidas a la crisis igual que igual de indispensable es el conocimiento de los científicos que nos que nos ayuden a conseguir las vacunas y las medicinas para la crisis sanitaria y tenemos en méxico un bagaje institucional y de cultura milenaria y tradicional campesina todos los ejemplos que mencionó este salvador que nos dan una fortaleza muy especial para enfrentar esas crisis somos especiales por ser diversos culturalmente por ser diversos en cuanto a plantas cultivadas y obviamente por los ecosistemas que tenemos y esas son fortalezas que permiten afrontar la vida este post pandemia siguiendo con el tema del conocimiento sabemos que los motores de la pérdida de biodiversidad como la deforestación y el tráfico legal de las especies está incrementando el riesgo que vamos a tener para futuras pandemias y esto que se potencia si no hay agua con que lavarse las manos nos genera un círculo vicioso de deterioro ambiental pobreza y por lo tanto aumento de crisis sanitarias entonces frente a eso es evidente que los países tienen que reforzar sus políticas ambientales y esa es ahora además una coincidencia de los organismos multilaterales no nada más los esfuerzos aislados de los países que como veíamos ayer con Enrique Provencio las estructuras ambientales no nada más de México sino de otras partes del mundo han venido decreciendo en sus apoyos y en su fuerza ahora el tema del cambio climático de la deforestación y de la biodiversidad es importante no nada más para descarbonizar la economía sino para incrementar la resiliencia planetaria a este tipo de emergencias y obviamente el fortalecimiento de la pequeña economía rural en México empieza a ser pues indispensable atender en este gobierno como lo describió ahorita Héctor se está dando muchísimo apoyo a esta idea de cómo valorar a la pequeña producción agrícola otros aspectos cruciales de la de la reconversión necesaria son justo la manera en que producimos los alimentos entonces esto que nos describe Héctor este viene vinculado con la protección de los paisajes de los que obtenemos agua esa foto inicial de de Salvador es es un paisaje que nos otorga una serie de servicios ambientales y eso es hace que sea indispensable que voltemos los ojos hacia sistemas agroecológicos hacia la agroforestería la restauración de los suelos y sobre todo la protección de los modos de vida rudales que han que han sido los responsables de la protección de la enorme riqueza cultural tradicional y natural que tiene este este país y que aún conserva que nos hace uno de los países más más ricos en biodiversidad y en cultura del mundo entonces coincido totalmente con que hay que tenemos que ensayar nuevos enfoques para el manejo del paisaje que permita restaurar ese equilibrio ecológico mejorar las dietas proteger a los polinizadores enriquecer el suelo diversificar los cultivos y lo que nos describió Héctor este yo coincido muchísimo en lo que en lo que está haciendo por primera vez la 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 Secretaría de Agricultura para el sector ambiental siempre la Secretaría de Agricultura ha sido como un enemigo uno de los motores de la destrucción de los ecosistemas ¿no? la ganadería y la y la agricultura con prácticas insustentables y ahora este enfoque hacia la pequeña economía rural hacia el desarrollo rural integral como nos platicó Héctor pues yo creo que es un gran acierto entonces si para enfrentar la crisis económica es indispensable activar estas economías locales aunque la recuperación económica sea tan larga podemos dar pasos muy firmes y muy sólidos haciendo apoyando este tipo de economía local con políticas integrales para lograrlo entonces México cuenta con un amplio bagaje legal e institucional yo creo que cuenta con ese bagaje también para otros temas pero en el tema ambiental esta generación ha sido capaz de dejarle al país una serie de instituciones de reglas de leyes de instrumentos de política desde el nivel federal desde los niveles estatales muy importante que nos dan todo un armamento para poder armar un tipo de reacción ante las crisis y las emergencias gracias a esta capacidad institucional mexicana podemos cumplir por ejemplo con una obligación que incorporamos en la ley recientemente en la ley general de desarrollo forestal sustentable de acuerdo con esa ley saber tiene que consultar un instrumento de información cartográfico ya Héctor nos enseñó una probadita hace rato ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle y debe mirar ese instrumento antes de otorgar subsidios a la producción agrícola porque saber tiene que cerciorarse que esos predios no están ocupados por ecosistemas naturales ni ecosistemas manejados ni zonas núcleos de áreas naturales protegidas o zonas que se hayan incendiado en los últimos 20 años este instrumento de información nos ha permitido tener una relación muy estrecha con la Secretaría de Agricultura una relación que en todos los años que tenemos trabajando en estos temas y en la necesidad de tener proyectos y políticas integrales nunca habíamos tenido una relación tan estrecha con la Secretaría de Agricultura la ley nos da un marco pero lo que más nos favorece es la voluntad política de la Secretaría para verdaderamente aplicar los subsidios agrícolas solamente en los territorios agrícolas y no extender la frontera hacia los ecosistemas les quiero enseñar ahorita unas láminas si me hacen favor de poner la presentación sobre el instrumento de información que acordamos en SADER para cumplir con esta obligación de la ley y que Conavio desarrolló en unos meses y lo pudo hacer en unos cuantos meses porque es una institución que ha acumulado a lo largo de 28 años una de las bases de datos más grandes que hay en el mundo sobre biodiversidad y tenemos también una base enorme sobre políticas públicas hacia el campo y de conocimiento tradicional entonces si vemos las las láminas ¿ustedes las ven? Este se llama SINASIC se llama el Sistema Nacional de Incentivos Concurrentes y el objetivo del sistema es una plataforma cartográfica y su objetivo es poder consultar de manera automatizada un sistema para que SADER pueda evaluar si los subsidios que se le están que le requieren los productores se pueden dar o no con base en sus reglas de operación y ejecutados con herramientas de análisis espacial la siguiente por favor este sistema esta plataforma tiene estos insumos se los voy a leer ahí los tienen en la pantalla son capas de información que se generaron con el consenso de aquí se ve prácticamente todas las instituciones del sector ambiental con CONAFORS Marnat obviamente CONAVIO la CONAMP con instituciones de SADER como el SIAP y con la información básica estadística del INEGI la siguiente por favor en ese aquí les estoy mostrando una pantalla que se puede ver en tiempo real este sistema trabaja se mete el usuario al sistema y actualmente tenemos cargados millones de predios se me olvidó de la cantidad de predios ahorita le preguntamos a Héctor todos los predios que SADER tiene en apoyo del programa producción para el bienestar los tenemos aquí cargados aquí tenemos un ejemplo ese que se ve ahí es un polígono este que se muestra dentro del sistema de información cartográfica la siguiente por favor la base del sistema es el insumo principal del sistema es un mapa de vegetación natural y cobertura del suelo de México que Conavio desarrolló y que hizo en el 2015 y luego tenemos una versión del 2018 la intención es hacerlo cada tres años y que tiene una escala de 1 a 25 mil la siguiente por favor que nos da este tipo de detalle podemos ver con una enorme resolución cuál es el tipo de uso de suelo que se tiene que es el ejemplo de Chiapas donde podemos ver bueno en el país podemos ver los 28 ecosistemas naturales que existen en el país con todos los usos de suelo que se tienen con un nivel de detalle impresionante la siguiente por favor en el en el ejemplo del uso aquí tenemos una parcela que solicita este subsidios apoyos para palma africana cuando metemos el polígono georreferenciado al sistema Héctor nos acaba de de decir que Sader hizo un enorme esfuerzo porque referenciar todos los millones de predios que tienen sujetos a subsidio cosa que ha sido una tarea titánica que demuestra la voluntad política de Sader por entrarle en serio al tema de no entrar a hacer actividades agrícolas en la frontera forestal de no hacer actividades agrícolas encima de los de los predios quemados ni en áreas naturales protegidas en la zona núcleo donde no se permite y entonces aquí como podemos ver en el semáforo del lado izquierdo el lugar está esta parcela de palma africana está en conflicto con los criterios de la CONAMP en este caso concreto está dentro de la zona núcleo de un área natural protegida y además está en conflicto con lo que el SIAP de SADER ha definido como la frontera agrícola o sea esta persona que sembró la palma pues la sembró pues no con ningún incentivo de SADER y no podrá acceder a un incentivo de SADER pues porque lo que hizo fue hacer un cambio de su suelo que no está permitido y por último la última lámina por favor esto acabamos cada uno de estos polígonos de forma automatizada y además tiempo real se genera un reporte sobre cada uno de los proyectos consultados y aquí claramente se explica si es o no factible entregar este subsidio esta plataforma la hizo el área de la dirección general de geomática de la de la Conavio el doctor Rainer y el doctor Michael Smith es el que hizo el mapa 2015 2018 y está además de estar incluida en la ley pues está siendo utilizada como bien nos relató este Héctor y es una insisto es una la primera vez que logramos integrarnos de esta manera compartiendo información que además es hacer pública en cualquier momento salvando los datos personales de los dueños de los de los predios y podemos comprobar entonces que los subsidios a la agricultura nos están dando sobre los ecosistemas el SINASIC es un ejemplo de la integración de ya acabamos la presentación muchas gracias el SINASIC es un ejemplo de la integración de los programas públicos cuando tienen objetivos comunes pero este sistema todavía no es lo único que se tiene que hacer para integrar políticas hay que complementarlas y para avanzar en la vía de construir políticas integrales como las que sugiere este salvador además de todo lo que él propone y lo que es el acompañamiento técnico que nos describió con todo detalle Héctor para la recuperación verde en el campo se requiere que México mantenga y enriquezca los conocimientos que tenemos para evaluar sistemáticamente los impactos de las actividades productivas para planear localmente la recuperación de las economías esto de 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 basar todo esto todos estos sistemas en los acuerdos locales en los acuerdos de la gente en estas asambleas donde la gente se da a sí misma bases y reglas para usar su territorio de manera sustentable obviamente recuperar los ecosistemas con estos compromisos locales vinculantes fortalecer las cadenas de valor de producción sustentable y por supuesto valorar la cultura milenaria que en México es indispensable y en donde podemos encontrar muchas soluciones a la crisis ambiental y sanitaria como por ejemplo los cultivos nativos de los cuales México es centro de origen y diversificación entonces invertir en la recuperación económica en particular en el desarrollo rural necesariamente implica invertir en recuperar ecosistemas y biodiversidad con políticas a largo plazo que no puedan estarse cortando cada cada turno de gobierno o cada turno de crisis en acuerdo con otras naciones pero también implica invertir y mantener y acrecentar el conocimiento que México ha acumulado a lo largo de estas últimas décadas y que son la base científica que puede ser usada para derivar de ella las mejores políticas públicas en conclusión el conocimiento científico en materia ambiental importa y mucho más en un contexto en el que México deberá resolver las crisis derivadas de la pandemia importan también las instituciones como CONAMP y como CONAVIO que han dedicado décadas a generar y aplicar esta información y los conocimientos y además a ponerlos a disposición pública para que todo mundo pueda usarlos y con ellos se definan políticas públicas para enfrentar no solamente las crisis sino también los asuntos cotidianos que están relacionados con la sustentabilidad que nos afectan a todos nosotros gracias muchísimas gracias Xochitl y gracias también por resaltar esta última parte de cómo el conocimiento científico que está generando CONAVIO es una base clave y sin embargo yo añado la dificultad tan enorme que tenemos hoy para que la CONAVIO siga con sus funciones debido al congelamiento absoluto que ha habido del presupuesto que recibe la CONAVIO para continuar su labor clave para México y para el mundo en tema de biodiversidad Sergio por favor continuamos contigo muchas gracias gracias muchísimas gracias Julia por esta invitación a ti y al colegio nacional es un gusto estar aquí compartiendo este panel con compañeros tan destacados voy a compartir mi pantalla bien no sé por qué no cambia ya la tenemos ¿no la ven? sí ya yo no puedo cambiarla este ¿se te congeló? no no está voy a dejar de compartirla este voy a hacer ahorita algo ya estoy a ver a ver a ver a ver si ahora ¿la ven? sí pero igual si puedes colocarla sin las láminas lo hice al principio pero me impidió ok ahí está muy bien yo quiero marcar esta primera diapositiva un aspecto que mencionó Salvador y que quiero resaltar que hay una fuerte disociación en la política de desarrollo rural en los términos agropecuarios y forestales como señor Salvador nosotros tenemos paisajes forestales en México como territorios muy complejos una multiplicidad de usos una gran heterogeneidad ecológica cultural y socioeconómica la vegetación natural abarca más o menos el 70% del territorio nacional ¿no? cerca de 137 millones de hectáreas son superficie con recursos naturales y ese territorio pues no solamente son unidades prediales que son que tienen vegetación natural sino también áreas agrícolas y eso conforma un mosaico de usos muy diversificados en estas unidades básicas que son el predio principalmente cuando hablamos de ejidos y comunidades y hay un tema que quiero resaltar de esta disociación y es tenemos más o menos la mitad del territorio con cobertura forestal 72 millones de hectáreas que está cubierto por selvas bajas y matorrales y cuando yo pregunto a mis alumnos o algo ¿cuál es el principal producto forestal no maderable en estos espacios? pues todo el mundo piensa en hongos medicinas etcétera pero el principal producto forestal no maderable de estos territorios es el corraje y eso nadie lo ve no hay instrumentos de planeación no hay instrumentos de política pública para el manejo sustentable de ese espacio con esa finalidad y por otro lado tienes en estas unidades prediales principalmente agrícolas que el 29% de la agricultura del país se practica en ejidos y comunidades con bosques y selvas ¿no? y esto lo quiero reforzar 81% de los núcleos agrarios del país tienen más de 100 hectáreas de vegetación natural y en promedio tienen 71% de su superficie tiene cobertura forestal 64 millones 34 millones son selvas secas y matorrales cuyo principal uso es el aprovechamiento de forraje y toda la política forestal está concentrado en un enfoque de manejo forestal que cuyo potencial en el caso de ejidos y comunidades no pasa de los 14 millones de hectáreas y el otro elemento es que en las regiones forestales donde es este mosaico de usos agrícola pecuario y forestal tenemos aproximadamente 11 millones de personas que viven en los núcleos agrarios o en las inmediaciones de estos núcleos agrarios que en su mayoría se encuentran en condiciones de marginación y pobreza solamente en Jalisco encontramos que el 70% de la población marginada de las localidades con índices de marginación alto y muy alto se encuentran en núcleos agrarios y esto es determinante en la definición de prioridades de intervención territorial para revertir los problemas de inequidad pero además de tener los procesos de deterioro de recursos naturales un elemento clave México es un país agropecuario por excelencia en materia ganadera es el onceavo productor mundial de ganadería primaria y Jalisco es pues se le ha llamado el gigante agropecuario y se representa el 12.5% del PIB agropecuario nacional sin embargo esta expansión agrícola que ha tenido agropecuaria que ha tenido Jalisco en los últimos años ha sido a costa de un alto costo ambiental y social contaminación de ríos y lagos degradación de suelos deforestación y un incremento de las inequidades y la desigualdad me quiero enfocar principalmente en el tema de deforestación no voy a agarrar los otros elementos de la degradación y la pérdida de recursos naturales por el impacto que este tiene en la conservación de la biodiversidad en México se estima que entre 2001 y 2018 se perdieron 3.6 millones de hectáreas de bosque se generaron 891 millones de toneladas de emisiones de CO2 solamente en 2018 se estima que se perdieron 200 mil hectáreas la deforestación bruta fue de alrededor 200 mil hectáreas principalmente de forestal a pastizales y el recálculo de deforestación bruta porque normalmente cuando se pierde se calcula deforestación bruta estamos perdiendo territorios con vegetación primaria o secundaria arbórea de alto valor para la conservación en Jalisco similar hemos perdido en 20 años 729 mil 200 hectáreas principalmente en la transformación de selvas a pastizales pero también agricultura y donde la ganadería extensiva el cultivo de agave y el aguacate son consideradas las causas directas más importantes de deforestación conocemos muy bien en el país cuáles son las causas directas y dónde se tienen que accionar cosas en los sectores productivos que constituyen los principales motores de la deforestación pero sin embargo creo que hay que resaltar los cambios que tenemos que hacer para atacar los factores habilitadores de esa deforestación que son la pérdida de esquemas de gobernanza efectiva en las diferentes escalas desde la comunitaria hasta la nacional una pérdida brutal de la legalidad es decir estamos enfrentando un sistema donde sin legalidad es difícilmente posible detener estos procesos y una serie de incentivos económicos y de mercado que hacen que las actividades y los motores de deforestación sean mucho más rentables que los valores que tiene la superficie forestal y otros problemas de carácter estructural social marginación y pobreza y de políticas públicas que disocian la acción hacia la conservación de los recursos naturales y el desarrollo ¿qué riesgo tenemos hasta esta iniciativa de post-bit que se consoliden los incentivos en el sector agropecuario que generan deforestación y degradación si no consideran la sinergia con el sector ambiental el sector inmobiliario va a ser uno de los motores de la reactivación económica esto tiene impactos brutales en la colindancia de ciudades pero también en la extensión de los modos de consumo espacial que tiene el desarrollo inmobiliario campestre en muchas regiones cercanas a ciudades el incremento de la demanda de madera y el aumento de la tala ilegal con precedentes sin ningún precedente anterior miles de metros cúbicos de madera salen ilegalmente en estos momentos controlados por el crimen el aumento de la pobreza y sobre todo tenemos un gravísimo problema es la disminución de la capacidad institucional y presupuestal federal en materia ambiental que limita las políticas de articulación y contención y hemos pasado de un presupuesto que ha caído el 70% de 2003-2019 ustedes lo han dicho ya en otros espacios y ha pasado de 0.4 a 0.1 puntos del PIB esto nos obliga a que busquemos modelos y esquemas que nos puedan llevar a atacar estos factores que nos están generando la degradación y la pérdida de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo generando un mayor empobrecimiento de la población y es que pasa algo que es crítico y que quiero tomar algo que señaló Gustavo Gordillo en la presentación de hace dos días que hablaba sobre el diseño institucional para atender el problema de desarrollo y aquí el diseño institucional actual es no solamente insuficiente sino obsoleto para responder a los retos que presenta el medio rural tenemos un andamiaje legal que es de primer mundo la ley de desarrollo rural sustentable que mencionó Salvador muestra claramente dónde están los caminos para hacer esto pero las instituciones no están en estas condiciones tenemos un proceso de aligrazamiento continuo y transferencia de funciones de acompañamiento al desarrollo al sector privado me da mucho gusto ver lo que presentó Héctor sin embargo hay muchos otros ámbitos del desarrollo rural que no están abordados desde esa perspectiva hay una distribución de subsidios desarticulados en el mismo territorio y incentivos perversos con efectos contradictorios para la conservación la equidad y la productividad el programa de crédito a la palabra para la ganadería que lo que impulsa es el aumento de vacas en lugar de tener una política que aumente la productividad forrajera eso es lo que daría la posibilidad económica para los productores salir adelante en cambio lo que vamos es a una demanda y un incremento de la demanda forrajera y por lo tanto depresión hacia la deforestación y por último lo que señalaba este gordillo es los gobiernos municipales están totalmente inhabilitados para atender una política de desarrollo rural de largo plazo su corta temporalidad falta de recursos humanos y económicos los hace los imposibilita para hacer frente a problemas que requieren una visión de largo plazo y una actuación más allá de sus jurisdicciones y por esta razón hemos impulsado en Jalisco desde hace ya 20 años una primera esquema de la asociación intermunicipal del río yuquila un modelo de gestión territorial basado en una organización por cuenca a través de esquemas de cooperación intermunicipal que son organismos públicos descentralizados intermunicipales con un consejo de administración para una toma de decisiones colegiadas donde participan los municipios el gobierno estatal el gobierno federal en el gobierno estatal están la secretaria de medio ambiente la secretaria de agricultura de desarrollo rural y en algunos casos según el tema de importancia la comisión estatal del agua está el gobierno federal principalmente representado por la comisión nacionales naturales protegidas la universidad de Guadalajara que tiene centros universitarios distribuidos en todas las regiones del estado para vincular la generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos para la atención de los problemas públicos y una ONG que tenga presencia en la región actualmente tenemos todos los municipios asociados en todos estos territorios incluyendo el instituto metropolitano de planeación que es el IMEPLAN para la zona metropolitana de Guadalajara en estas plataformas lo que tenemos es un fortalecimiento de las capacidades operativas a través de una dirección ejecutiva que es un contrato a través de un concurso y calificado por este órgano colegiado con una intervención territorial transversal donde se actúa desde la perspectiva agropecuaria forestal y de gestión del agua con una base institucional pública local para la acción en el largo plazo la primera junta intermunicipal tiene ya 20 años 7 cambios de administración municipal y solamente 2 directores que han mantenido una política de continuidad en torno a la gestión territorial en estas regiones nosotros establecemos una relación contractual del estado con cada una de estas juntas intermunicipales vivimos en un país con un esquema fiscal subsidiario en el cual los municipios serían incapaces financieramente de poder sostener una regla institucional como este por lo tanto el estado tiene que transferir recursos para que podamos desarrollar a través de esta relación contractual que se refleja en un programa estratégico para todo el periodo trianual de los municipios involucrados en cada zona con un esquema de programa operativo anual para la integración de políticas que tienen que ver con desarrollo forestal gestión integral de cuencas cambio climático agroecología lucha contra la deforestación etcétera Jalisco transfiere cada año en este caso los últimos dos años aproximadamente 107 millones de pesos para el funcionamiento básico pero para la realización de acciones específicas que nos ha permitido una ampliación de capacidades operativas de más de 80 técnicos con niveles académicos importantes trabajando para los conjuntos de municipios y en el caso de manejo del fuego la contratación por ejemplo este año de 300 combatientes complementarios esto tiene que ir acompañado de una acción programática articuladora desde el plan estatal de gobernanza y desarrollo de Jalisco hay un eje transversal obligatorio para todas las secretarías que es el tema de cambio climático con un componente hacia las acciones de adaptación basadas en ecosistemas y de aquí se deriva un gran programa que se llama Jalisco con bosques que tiene una serie de elementos y que articula dos estrategias la estrategia estatal de biodiversidad la estrategia estatal red en la estrategia estatal de biodiversidad donde es el primer estado que publica la estrategia estatal de biodiversidad en el sector agropecuario que se articula en la política de desarrollo rural quiero entrar en estos puntos nada más en tres temas de lo que podría ser una estrategia para el futuro inmediato me voy a centrar en el tema de cadenas de producción sostenible no es menor importancia todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario pero ya Salvador señaló algunos elementos de esto y obviamente el tema de la alineación de políticas que nos permiten estos arreglos institucionales que señalaba en este sentido yo quisiera reforzar el tema del impulso a cadenas productivas libres de deforestación y aquí quiero poner un punto que es crítico la pérdida de bosques y selvas en la mayor parte del territorio nacional por lo menos donde están los drivers más fuertes no está relacionado en muchos casos hay zonas que sí en Chiapas en Guerrero en algunas zonas de Oaxaca pero ya incluso en la península el problema de deforestación está principalmente ligado a la agricultura comercial no la agricultura campesina de pequeña escala y en el caso de Jalisco está determinado por tres grandes motores carne, aguacate tequila en el caso de la carne que también es un tema que señalabas después de la conferencia de Gordillo pues que diéramos un énfasis un poquito más fuerte y me voy a detener aquí un poco más lo que es importante es reconocer que los recursos forestales es un recurso productivo para la producción agropecuaria es decir el forraje que se obtiene en los bosques es fundamental para lograr la producción de carne en el estado y aquí la comunicación con el sector agropecuario es fundamental porque aquí se identifica que entonces el problema es la disminución de la productividad ganadera con todos estos elementos que están enlistados pero el principal es la menor disponibilidad de alimentos y menor producción menos ganancia en pesa menos respuesta inmunológica baja productividad reproductiva o sea hay una serie de efectos a la productividad ganadera además de los problemas y las repercusiones ambientales que esta genera por un manejo inadecuado y hay que comprender de una manera adecuada cómo funciona este sistema la mayor parte de los sistemas ganaderos del país están basados en una ganadería mixta en la cual el pastoreo o sea las zonas de pastoreo son las zonas de producción de becerros que abastecen a grandes industriales de la carne para la engorda y la terminación y los problemas ambientales son diferentes no voy a tocar otros temas ambientales que están ligados a la engorda de ganado eso es otro gran tema y la política tiene que estar articulando ambos sino la de ganadería pastoral que se desarrolla principalmente por pequeños y medianos productivos y que el elemento clave es la generación de deforestación y degradación y la pérdida de productividad y aquí el instrumento que se ha buscado es el desarrollo de sistemas silvopastoriles y en esto aquí lo que entra un elemento clave es que los instrumentos de política pública reglas de operación deben de ser articulados entre el sector ambiental y el de desarrollo rural la Secretaría de Agricultura tiene reglas de operación en 2020 por 10 millones para sistemas silvopastoriles y 10 millones para proyectos en áreas naturales protegidas ligados a desarrollo rural y desde la perspectiva ambiental los temas que nos permitan fortalecer o aumentar el valor del mercado de los bienes y servicios ambientales fortalecer el manifiesto comunitario la conservación de la biodiversidad y en el otro atacar las causas directas de la deforestación pero utilizando instrumentos restrictivos hacia la deforestación en áreas forestales como lo que presentó Xochitl que son las zonas de elegibilidad para apoyos agropecuarios estas reglas de operación condicionadas por ejemplo en las reglas de operación de la SADER es obligatorio para que el productor que recibe el beneficio tenga un instrumento de manejo forestal o un instrumento de conservación ya sea manejo forestal maderable no maderable un proyecto ecoturismo una UMA un área destinada voluntaria para la conservación esté en una ANP que le permita tener un compromiso para la conservación porque ojo cuando aumentamos la productividad pecuaria en la unidad agrícola a través de estos instrumentos que ven a la izquierda que estas prácticas de mejora de los sistemas forrajeros a través de sistemas silvopastoriles el aumento de la productividad se podría convertir en un nuevo motor de deforestación entonces la articulación y la comunicación de los instrumentos de política es fundamental con recursos que apliquen las dos sectores y en el caso del sector forestal por ejemplo financiar a los productores que reciben recursos para el mejoramiento de sistemas silvopastoriles recursos para el estudio del manejo de los recursos forestales con fines forrajeros y es obviamente importante conocer la distribución la dispersión aquí vemos las selvas secas y medianas donde está la mayor presión de la ganadería con las parcelas de 5 hectáreas y más de pastizales donde se ejecutan y se puedan focalizar los recursos en una región donde está la mayor parte de la problemática de deforestación y donde una cosa que me interesó mucho de lo que dijo Héctor es el desarrollo de las escuelas de campo donde tenemos un programa junto con la Secretaría de Agricultura y el CATIE para fortalecer las escuelas de campo para ir cambiando estos sistemas pero esto requiere no solamente la articulación de subsidios sino incidir en todos los activos públicos o bienes públicos que cambian el patrón de producción es decir incidir en la asistencia técnica que va vinculada a la generación de mejora de los paquetes tecnológicos a través de la investigación científica la certificación el acceso al crédito con una adecuada parametrización la organización de productores y la articulación en el territorio donde los gobiernos municipales puedan participar con una capacidad institucional adecuada el otro gran tema el agave con una proyección de cambios como puedes ver en la gráfica de 20.000 a 120.000 a 70.000 a 130.000 hectáreas se convierte en un gran motor de deforestación principalmente en las selvas secas ahí participan cerca de 8.000 productores de agave y lo que estamos haciendo es impulsar un esquema de certificación a través de un mecanismo que le llamamos tequila libre de deforestación nos unió un convenio de colaboración con el consejo regulador del tequila en el marco de la COP en Madrid donde tenemos el diseño y implementación de un protocolo y certificación de agave tequila cero deforestación con un mapa de elegibilidad como el que enseñó Xochitl con base 2016 bosque no bosque en el cual no van a poder registrar a través de su sistema de trazabilidad ningún agave que venga ninguna penca que venga de una superficie deforestada para la producción de tequila y esto es posible porque tienes la denominación de origen del tequila que eso permite el sistema de trazabilidad y el otro elemento un sistema de mejores prácticas productivas para la conservación de la biodiversidad y por último el tema del aguacate que es brutal el incremento pasado de 2007 de 2.000 hectáreas a 45.000 en el 2019 se ha convertido en la expansión del aguacate de Michoacán y se estima que en el primer periodo 4.000 hectáreas fueron sobre bosques principalmente coníferas y en el periodo 2017 2019 8.500 hectáreas han sido sobre bosques templados que han perdido su funcionalidad productiva maderable debido a diversas condiciones ya no me da tiempo de explicar pero que está siendo colonizado por un cultivo que tiene una demanda insatisfecha a nivel global y la va a tener durante muchos años y para esto pues la forma de atacarlo es a través de la certificación internacional ya que es un producto de exportación principalmente con Rainforest Alliance para el certificado de aguacate cero de deforestación ya no me meto a los temas de financiamiento solo quiero terminar con esta lámina que también tenemos que pensar en cómo colabora la ciudad con su entorno rural bajo esquemas colaborativos entre el área metropolitana de Guadalajara con las asociaciones de municipios para esquemas de gestión integral de cuencas y abasto de agua servicios ecosistémicos áreas naturales protegidas consumo solidario y desarrollo regional muchas gracias perdón que me pasé los minutos muchas gracias Sergio muy buen tiempo estamos un poquito retrasados pero ahí vamos cerramos contigo por favor Rafael el micrófono Rafa Rafa no sé si me escuchas Rafa Rafa listo listo ya te escuché sí gracias 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 Julia gracias al colegio nacional este voy a romper un poquito la secuencia que llevamos en términos de la lógica de las presentaciones no voy a hablar de ningún programa institucional voy a hablar de desde lo que hago en la ciudad de México y lo que pienso desde ese sitio responsable de lo que son áreas naturales protegidas y lo que son los espacios verdes naturales de la ciudad este el desarrollo rural no voy a presentar láminas elaboré una una intervención que la he titulado la ruralización de las ciudades un regreso obligado a un nuevo equilibrio entre la sociedad y la naturaleza parto de lo siguiente ante la crisis actual ante la pandemia y sus efectos perjudiciales en la vida humana en esta oportunidad quiero hablar sobre la importancia de revalorar el México rural al campo mexicano revalorar su riqueza biológica y a sus productores principalmente los pequeños productores diversificados los campesinos y sugerir que la ruralización de las ciudades es una meta deseable para enfrentar pandemias y otros desastres paso a mencionar tres tres ideas diagnóstico la primera es que las pandemias como el COVID son el resultado de la pérdida de equilibrios entre la sociedad y la naturaleza producto del deterioro de los ecosistemas el predominio creado como resultado de la manipulación que se genera al fomentar consumidores a toda costa juega en contra del interés público y las acciones colectivas y lo que es un contrasentido juega también en contra de los propios consumidores y tercera vivimos una suerte de diversidad y el cambio climático son secuencias de esta patología a todos los sectores de la sociedad ante esta situación qué papel como alternativa pueden jugar las relaciones urbano-rurales parto de lo siguiente la biodiversidad las sociedades rurales en síntesis el campo en este caso el campo mexicano y las ciudades están relacionadas funcionalmente esto es mantienen intercambios culturales económicos y ambientales profundos a los cuales hemos puesto en lo general muy poca atención y aquí desprendo la siguiente ya vemos hipótesis de trabajo la realidad de estas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad depende de la posibilidad de reducir las vulnerabilidades de la ciudad así como superar muchos de los rezagos y brechas existentes en el mundo rural este contexto quiero señalar tres temas que a mí parecer son esenciales son desafíos desafíos con el objetivo de incrementar la calidad de las relaciones funcionales entre el campo y la ciudad el primero se refiere a la necesidad de caminar hacia una economía de la diversidad en principio debemos aceptar que los pequeños productores diversificados gestionan sustentablemente la biodiversidad y que aportan a la sociedad bienes y servicios que por cierto nadie paga por ejemplo conservar la biodiversidad biológica custodiar los recursos genéticos manejar integralmente el agua suelo y vegetación mantener paisajes diversificados que propician conectividad biológica por ejemplo el actual sistema agroalimentario y de bienes rurales no reconoce a la agrobiodiversidad como un activo y eso provoca una disyuntiva entre los productores si quieren capitalizarse deben de decidirse entre dejar de ser productores diversificados para apostar por la especialización productiva lo que con enorme frecuencia implica se pierdan todos los beneficios antes mencionados sistemas productivos de alto valor ambiental y vinculados a sistemas alimentarios integrados que bien sistemas agroalimentarios regionales y metropolitanos si así no serán una alternativa en la medida en que se fomenten a través de incentivos públicos sin importar que se haga en paralelo o en competencia con los mercados convencionales obviamente esto implica grandes transformaciones en la lógica en cómo funciona la economía y en cómo se dispersan recursos públicos pero sin duda esta es una condición si queremos conservar la biodiversidad o bien restaurar ecosistemas en muchas regiones del país segundo desafío hacer de los ordenamientos territoriales sustentables un instrumento transformador en principio considero que se debe superar a los ordenamientos territoriales territoriales perdón tanto los ecológicos como los urbanos como instrumentos meramente normativos para transformarlos en un solo instrumento de fomento de la sustentabilidad y la habitabilidad no solo de seres humanos sino también de animales y plantas un objetivo principal esto significa que los ordenamientos territoriales deben incorporar temas como la integración de ciudades habitables y zonas desarrolladas como un fin como un propósito la protección y creación de áreas dedicadas a la conservación de la biodiversidad el fomento de la conectividad ecosistémica como criterio de planeación del desarrollo y el establecimiento de redes de infraestructura verde y azul que aseguren la accesibilidad de la población a servicios ambientales al respecto las áreas naturales protegidas representan en este futuro deseable prácticamente joyas de la corona para cualquier proceso que busque disminuir la vulnerabilidad regional y local asimismo aumentar espacios naturales recuperar ríos y cuerpos de agua quitar cemento y ampliar las redes de áreas verdes y bosques representan inversiones indispensables hacia el futuro hacia un futuro más resiliente tercer desafío lograr que los conocimientos sobre la biodiversidad del ambiente sean útiles en la solución de problemas del desarrollo asumir asumir que la conservación de la biodiversidad depende de procesos sociales y por lo tanto la conservación es una externalidad positiva del desarrollo permitiría generar puntos de convergencia entre el sector ambiental y otros sectores me refiero a que más allá de evaluar impactos ambientales y ser testigo de la pérdida de nuestro patrimonio natural debemos fomentar el desarrollo sustentable como estrategia de política que active procesos de transformación social la gestión del conocimiento orientado hacia los actores y sus problemas es un motor de cambio desde mi punto de vista actualmente fundamental termino con una con una conclusión trabajar sobre estos desafíos en mi opinión permitiría avanzar en lo que yo he llamado la ruralización de las ciudades como una ruta que busca transformar la manera de planear y ejecutar el desarrollo regional urbano hacia la búsqueda de soluciones con bases ecológicas desde mi punto de vista estos son los elementos de un desarrollo territorial sustentable muchas gracias muchísimas gracias Rafael estamos con un buen tiempo gracias a todos que se han estado ajustando a los tiempos y Rafael que nos has dado esta presentación ahorrando un poquito para tener un poquito más de tiempo a las preguntas estaba organizando en este momento el paquete es un mundo de preguntas las que ha llegado el día de hoy no veo muy fácil poderlas sacar todas pero necesito un poquito más de tiempo para poder acabar de empaquetarlas y sin embargo ya tengo como un primer paquete de ellas que se las planteo a Salvador mientras Salvador las va contestando voy haciendo el paquete de preguntas para los demás independientemente Salvador que a lo mejor llegan otras para ti bueno preguntan que dónde está ese bosque mesófilo se hace en la chinantla de Oaxaca pero si quieres comentar algo más esa es Viviana la que nos lo plantea nos dice Estrada no sé su nombre que falta incluir en el planteamiento que has hecho la ley general de vida silvestre obviamente la tienes muy clara quizás en la transparencia no apareció con las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre Ana María está haciendo un comentario de que si esta ley de desarrollo rural sustentable no aplica a proyectos como el Tren Maya Valeria Zavala nuestra más joven miembro del público ayer tenía 10 años hoy 11 esto no sé si su cumpleaños fue hoy pero ella nos está preguntando que si existe alguno de los proyectos que estás tú comentando en el estado de Hidalgo desde allí el grupo de natación de bebés acuáticos nos está preguntando que por qué en Michoacán no hay núcleos forestales certificados yo pienso que si lo hay a lo mejor no estaba allí la gente de San Juan Nuevo me parece que lo es pero tú tú nos comentarás ahorita te dejo con ese primer paquete Salvador no te extiendas mucho por favor porque hay una veintena de nuevas preguntas claro Julia gracias si en efecto el bosque mesófilo que comenté está en Santa Cruz Tepetotutla en la región de la Chinantla en donde por cierto es en la Sierra Norte de Oaxaca en la Sierra Juárez donde seguramente tenemos los bosques mesófilos más continuos y mejor conservados desde la Chinantla hasta la región Miche en todo el país este por supuesto que me faltó incluir más leyes simplemente era para mencionar algunas algunos amigos por el whatsapp me comentaron que faltó la ley de planeación por supuesto la ley de vida silvestre seguramente muchas más solamente era la idea de mencionar todo el marco legal que tenemos para poder fortalecer y aplicar este pues la sustentabilidad en en el sector rural si la ley de desarrollo rural no aplica en el Tren Maya bueno aquí creo que en realidad el Tren Maya debería de estar revisado y considerado en diferentes temas en la parte ambiental por supuesto en la parte de comunicación en la parte de turismo y este en una visión de regional el Tren Maya seguramente va a tener impactos modificaciones y cambios en la producción y en las actividades rurales que por supuesto deberían de ser consideradas en una visión regional y no solamente de la vía de comunicación si hay casos de este manejo sustentable de experiencias rurales sustentables en Hidalgo hay un macizo forestal entre Hidalgo Veracruz y Puebla que tienen varios ejidos forestales y en conjunto realmente generan una región forestal de mucha importancia para los servicios ecosistémicos y que alguna vez estuvo incluida en el CESMO en el Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental y si en Michoacán existen previos certificados está el caso de San Juan Nuevo Parangaricutiro certificado por el FCC y no solamente es una comunidad modelo en la parte forestal sino en esta visión del desarrollo rural integral creo que ellos tienen muchos ejemplos de la producción de aguacate de las actividades de ecoturismo de una visión cultural de turismo también de servicios que las empresas dan a sus comuneros etcétera tiendas de abastos en fin creo que y me parece que por ahí debe haber un par más de ejidos certificados y de algunos predios de cadena de custodia es decir algunas empresas privadas certificadas pero el caso más conocido es San Juan Nuevo aquí dejo las respuestas muy bien Salvador esto están haciendo un comentario también antes de pasar a Xochitl un comentario sobre el monitoreo comunitario en Oaxaca cuando lo cuando está siendo realizado por las autoridades comunales sobre todo que no tienen paga no va a haber una continuidad cuando haga el cambio de autoridad y por lo tanto puede perderse la experiencia y tener que volver a empezar creo que puedes contestar eso muy claramente por bueno hay diferentes tipos de monitoreos por ejemplo los grupos que están certificados como productores orgánicos ellos tienen que hacer un monitoreo de sus productos para cuando después se hace una inspección ellos tengan preparado toda la información y entonces este monitoreo comunitario se realiza a costo con los costos de la propia organización de los propios productores que tienen que estar presentando la información que requieren los organismos certificadores en el caso también de las comunidades forestales que están certificadas por el FSC también tienen que hacer monitoreos de la biodiversidad del crecimiento del bosque de los paisajes forestales que se están reconstituyendo y pues también son a costa de los precios y de los es un costo más de la producción forestal maderable claro que a veces hay recursos que han venido de Conavio por ejemplo de Conam o de otras instituciones que permiten fortalecer y ayudar el monitoreo pero cuando se necesita hacer el monitoreo porque está vinculado a alguna actividad comercial que a la comunidad le genera ingresos normalmente este monitoreo está pues forma parte de los costos de producción de estas experiencias no era para ti perdón se quedó gracias bueno esto Xochitl por favor te hago dos preguntas de momento tengo por ahí otra que no la estoy encontrando una es una pregunta de Jorge Romero que está preguntando que cuando el portal del SINASIC va a estar disponible para la comunidad científica y la otra que es muy importante subrayar para que aclares este punto este comentan que cómo se va a evitar que aspirantes beneficiarios vayan a tumbar y quemar y después pedir y ser sujetos del beneficio precisamente la herramienta tiene un candado que te pido por favor si lo puedes explicar tu micrófono Xochitl no podía no sabía cómo hacerlo pero este sí el la plataforma de consulta es una plataforma que utiliza saber y tiene candados porque lo que contiene la base de datos son una serie de datos personales de los productores que están pidiendo los incentivos una vez que esto que esto haya que haya pasado el año fiscal en donde se están pidiendo estos subsidios se va a poder hacer pública la base eso yo creo que también nos puede ayudar a contestarlo Héctor lo que sí está a disposición pública como toda la información que produce Conavio es el mapa de alta resolución es el mapa de uso de suelo de escala 1 a 25.000 la versión 2015 y la versión 2018 Sergio nos platicó también un poco del uso de este instrumento y ese está en la plataforma de Conavio se puede se pueden meter a la página de Conavio y buscar ahí el mapa ese sí es una información pública de hecho estamos en gestiones con el INEGI con los comités científicos de ordenamiento del INEGI hacia la decretar hacia que este instrumento sea un instrumento de interés nacional y eso lo va a hacer absolutamente público no nada más en la página de Conavio sino también en la del INEGI en relación con la otra pregunta justo lo que hace el sistema es evitar el cambio de uso de suelo evitar que haya incentivos de recursos públicos de agricultura en bosques y selvas la ley hace mucho tiempo especifica que en territorios quemados la ley la ley JEPA dice que en lugares ocupados por bosques y selvas que han sido quemados no se puede poner hacer cambio de suelo pero eso era más o menos letra muerta si no tenemos un instrumento que nos permita saber si eso estuvo ocupado o no por bosques y selvas en el caso de las selvas después de algunos años eso se vuelve a cubrir con una cagual y es imposible saber si se incendió o no Conavio tiene la base de datos de los puntos de calor y de los puntos de incendios que junto con Conafor ha generado desde hace 20 años de tal manera que este instrumento una de las capas de este instrumento que presenté en una de las láminas que pasé una de las capas son justamente las áreas quemadas entonces la condición de la ley es que si hay un área quemada durante 20 años no se puede dar un incentivo a la agricultura y tampoco para este caso tampoco del programa de Sembrando Vida por ejemplo y ahora si tenemos un instrumento cartográfico de muy fácil aplicación y verificación para que sepamos si ese predio fue quemado o no de tal manera que es justo uno de los de las aplicaciones del instrumento de información es no hacer el cambio de su suelo por quema gracias esto Sergio una de las últimas que acaban de llegar Midori Cruz está comentando que desgraciadamente no solamente es de reducción del presupuesto lo que puede limitar el desarrollo rural sino también los problemas de amenazas hacia los agricultores por narcotráfico también a los productores y a las comunidades si tendrías algún comentario sobre eso una cosa que es evidente y que nos tiene que quedar claro a todos y yo vuelvo a hacer referencia a lo que puso ayer Enrique Provencio de una foto de Rafael González Franco es que los espacios residuos se ocupan y cuando el Estado pierde presencia a través de la acción territorial en caso ejemplar son las áreas naturales protegidas 19 millones de hectáreas del territorio nacional donde está la mayor diversidad biológica del país la presencia de una institución trabajando con las comunidades fortaleciendo el capital social impide que estos procesos de apropiación de otros actores como el Químico Organizado se establezcan de una manera impune de una manera mucho más fácil y que generen estos problemas y en efecto cuando sucede eso y perdemos capacidades de presencia institucional operativa de acompañamiento a las comunidades y se pierde también se va desarticulando el capital social en estos lugares pues este tipo de fenómenos suceden de una manera brutal continuo contigo que no está directamente dirigida a ti pero creo que nos puedes ayudar con esta de Moisés Vargas está comentando que ante los distintos ante los constantes cambios de rumbo en la política ambiental si existen experiencias privadas público-privadas exitosas bueno hay una obviamente una experiencia pública-privada vuelvo creo que es la más emblemática para relacionarlo con la conservación de la biodiversidad es el fondo de áreas naturales protegidas que es un esquema que se construyó en la década de los noventas en 1996 para crear un fondo patrimonial para apoyar las áreas naturales protegidas que ahora apoya 58 ese es un instrumento financiero público-privado con recursos de donantes y privados que pues hacen que suceda estas cosas y otro esquema público-privado mixto en los arreglos institucionales que debemos de fortalecer es algo que ya no me dio tiempo de decir pero son estos arreglos institucionales donde el objetivo es claramente económico en una región es decir una cuenca de abasto forestal un clúster agropecuario un esquema de agroecología para venta de productos a mercados muy especializados donde el gobierno sea el detonante de proveedor de bienes públicos eso es muy común y que incentiven a la producción bajo el control de organizaciones entonces hay varios ejemplos de organizaciones de productores y de esquemas donde la participación del gobierno genera estos arreglos institucionales para detonar una producción lo que es raro es que sean para producciones sostenibles generalmente se desarrollan para grandes proyectos de clúster agroexportadores como las berries etcétera entonces creo que la iniciativa que menciona Héctor en esta construcción público-privada de facilitación de estos esquemas es un ejemplo Gracias esto Rafa Héctor te estoy dejando un paquete muy grande pero lo quiero dejar por eso al final a ver hasta dónde puedes pero termino con la ronda ahorita de Rafa y después ya te doy tu paquete de preguntas esto Rafa no está dirigida tampoco a ti pero por tu trabajo experiencia y tu conocimiento en este tema te pido que me ayudes a dar una respuesta tanto a Lorena Martínez como a Patricia González quienes están hablando del tema de la agricultura orgánica Patricia lo dice con una pregunta de la agricultura orgánica se puede hacer o es una utopía y Lorena lo plantea esto en un complemento que es con una población del 70% en las ciudades si la agricultura orgánica o libre de agroquímicos puede garantizar el abasto entonces si quieres tú hacer una reflexión sobre esto si 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 Julia bueno no solamente la agricultura orgánica existe en el país y es una actividad este exitosa en muchos rubros yo creo que 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 la agricultura orgánica tiene tiene un gran futuro un gran futuro porque en la medida en que queremos incrementar la calidad de vida si la agricultura orgánica representa un factor importante de de productos que permiten que permiten garantizarla la otra tiene que ver con con si si logran los volúmenes necesarios para cubrir las necesidades de una ciudad yo creo que que aquí es la parte como hacemos eficientes las cadenas de valor y de distribución y es una de las funcionalidades que yo mencionaba o sea finalmente ahorita el sistema puede ser tan ineficiente que un producto llega a la central de vasos de la ciudad de México y se tiene que regresar a su lugar de origen para después distribuirse a otro lugar donde se va a vender ¿sí? o sea es una locura y lo que necesitamos más bien es tener circuitos circuitos este tal vez por cercanía o circuitos por interés o por metropolitanos y con objetivos muy puntuales donde el valor del producto se le agrega el valor ambiental entonces ahí el sobreprecio que se requiere cubrir puede ser un sobreprecio en dos vías es no solamente pagas por el producto sino también por el valor ambiental y los servicios ambientales que suceden gracias a ese producto es lo que podría yo decir Julio gracias Héctor este tienes con que apuntar para que tú mismo hagas un una selección y integres tenemos una primera pregunta de Carolina Hernández que te pide comentar el programa de rescate del conocimiento y de las especies y uno de los ejes de acción que está ligado al material genético y a la conservación Gabriel Almeida y aprovechamos para saludarla muchos la conocemos nos está planteando que pues para una continuidad de todos estos procesos que se están tratando de empujar y el mejoramiento de la condición del bienestar de la gente el incentivo individual no es la estrategia considera que sea la mejor esto y si no es más importante apuntalar a la organización que a su juicio parece que ahora está satanizada varias preguntas sobre toda la parte de capacitación y de fortalecimiento que has comentado entonces las pongo de conjunto que es Lucía Sanafré está preguntando si cualquier persona puede tomar el curso de producción para el bienestar Juan Manuel Frausto nos está preguntando que cómo se va a evaluar y ajustar el modelo de formación de capacidades en el espacio de la organización comunitaria y en la producción conveniente al medio ambiente a lo productivo Carmen Gómez plantea que desde el CATIE y con ICA y con un recurso de ICI está perdón al público que son muchas esto siglas que no está familiarizado el público pero en resumidas cuentas lo que está preguntando es que tienen 20 escuelas con estos recursos económicos que cómo podrían incorporarse a las escuelas de SADER para lograr una continuidad después de que el presupuesto del ICI que es una organización financiera internacional se termine hay otro par de preguntas Estrada y una que no estoy encontrando quién la hizo está por aquí apuntada pero perdón que no pueda mencionar el nombre pero tiene es la misma idea de que el los programas de SADER eh cómo se están coordinando y juntando con los de Semarnat en cuanto a los temas de la agroecología pregunta también Moisés Vargas que cuántas escuelas a junio del 2020 están operando y que cuántos se han cuántos alumnos han egresado también eh te preguntan que dónde se puede consultar la información yo no sé si es la información pública del programa de jóvenes construyendo futuro para conocer quiénes son sus labores sus funciones su identificación eh te doy un un respiro creo que depende del tiempo vamos a ver si sacamos otras más eh sobre todo el tema del rescate ¿no? eh de especies y el tema de conservación nosotros estamos partiendo del principio del concepto de autosuficiencia alimentaria pero no el concepto restringido ¿no? o reducido a la producción de alimentos es ser suficientemente o disminuir las importaciones las importaciones ¿no? alimentos para abastecernos localmente decimos que ese concepto no es suficiente si no producimos nuestros propios insumos en lo local si no seleccionamos y producimos también nuestras propias semillas que no generamos nuestros propios procesos de capacitación porque si no terminamos dependiendo todo de fuera entonces el primer planteamiento por eso es en estas escuelas de campo y en este trabajo que estamos haciendo es vamos a producir los propios insumos haz tú tu composta haz tú tus exiliados haz tú tu generación de microorganismos ¿no? y ese es un principio básico y selecciona las semillas y por eso metimos milpa también porque una parte de nuestros productores tienen esta diversificación y dijimos ¿por qué no seguirla apoyando? ¿no? y ¿por qué? porque está cumpliendo una serie de funciones y entonces estamos haciendo ese elemento como una parte integral de la propuesta como un primer planteamiento ¿no? sobre la discusión sobre los incentivos individuales y la organización el problema que teníamos es que los recursos públicos no llegaban si ustedes revisan el estudio que hizo el CEDREZA entre el 2005 y el 2010 lo que levantó las encuestas nacionales agropecuarias 10.012 2014 2017 lo que reporta el CONEVAL la conclusión es que del conjunto de los programas que había en el programa especial concurrente que eran alrededor de 150 o más el total de los beneficiarios no más recibía dos uno era ninguno 25% uno solo 40% y dos 25% quiere decir que el 90% recibía más de quiere decir que había muchos recursos de la administración pública que no llegaban a los y pongo un ejemplo el PIMAF en el caso nosotros concreto integramos al PIMAF con nosotros y había un padrón de medio millón de productores ahora que hicimos el censo para levantar quiénes son quién existen dónde están no llegamos a más de 60 mil productores quiere decir que 400 mil productores recibían el recurso en algunos casos incluso sobre el mismo predio que había en Proagro y ahora que los fuimos a buscar que los fuimos a censar no entonces la única forma de desmontar todo este entramado de captura de los recursos era irse de manera directa eso nos permitió ahorita y lo digo yo y lo pongo el ejemplo llegar por ejemplo el programa de mujeres atendía 22 mil mujeres al año y nosotros estamos atendiendo en este año solamente a 550 mil mujeres quiere decir que el programa de mujeres que existía requería de 21 años para hacer lo que nosotros estamos haciendo en un año en caso de jóvenes 42 años en el caso de indígenas 9 o 10 años quiere decir que este mecanismo de dar y romper con todo ese entramado especialmente en el ámbito de la Secretaría de Agricultura era importante ahora no es suficiente y por eso coincidimos no es suficiente que demos el apoyo individual no estamos en contra del proceso de organización económica desde lo local tan es así que todos los equipos técnicos que hemos construido muchos de ellos los formamos con las experiencias y los técnicos que nos propusieron en lo local y ahí estuve yo una vez en Oaxaca con Salvador Anta y un grupo de organizaciones agroecológicas trabajando lo que construimos de la metodología no es una metodología que haya inventado la SADER sino la construimos con el conjunto de la participación entonces queremos regresar a los procesos de organización local desde abajo los que existen allá y que el recurso llegue y a partir de ahí potenciar la organización pero había que romper con este entramado de la captura de los recursos públicos que se quedaban sobre la plataforma de capacitación la plataforma de capacitación está ahorita para el conjunto de nuestros técnicos y becarios y jóvenes construyendo el futuro pero sí hemos establecido acuerdos con muchas organizaciones en donde les damos apertura para que se inscriban al curso y vayan tomando cada uno de los módulos está tan pensada esta plataforma en esta etapa de manera preferente para jóvenes que están directamente en las localidades que no necesariamente tienen una educación técnica profesional que sepan de una manera muy sencilla hacer una composta por eso todos los videos son de minutos de 8 10 minutos los cortamos hacemos 4 un módulo 5 4 y van pasando y van dejando tareas es primero porque si movemos un video grande eso no se puede bajar a zonas rurales ¿no? consume todos los datos a los jóvenes de sus teléfonos ¿no? la señal se corta entonces hicimos este mecanismo y estamos construyendo con la SEP lo que va a ser decimos nosotros la carrera de agroecología ¿no? a partir de distancia fíjense las escuelas técnicas agropecuarias que tenemos alrededor de 500 siguen enseñando fundamentalmente agricultura de la revolución verde ¿no? aplicación de agroquímicos uso de grandes extractores ¿no? y lo que estamos planteando con la SEP y estamos construyendo es precisamente una carrera de agroecología que rescate toda esta producción de los ¿no? de bioinsumos de agricultura orgánica de todos estos mecanismos entonces esa sí va a ser más abierta igual también nosotros como todos ustedes han señalado y todos hemos las hemos vivido las reglas de operación nos limitan o nos restringen por ejemplo yo solamente puedo atender a productores del bienestar del padrón del bienestar que está con nosotros a los 2.1 yo no puedo atender a un agavero a uno de aguacate etcétera pero sabemos que en las comunidades ahí están y algunos están haciendo cosas muy interesantes a los productores yo los invito a todos a la capacitación y solamente registro en mi capacitación aquellos que sí están en mi padrón nosotros los pongo como beneficiarios indirectos porque lo que no quisimos es romper al interior de los ejidos de las comunidades o estas localidades rurales donde hay mucha propiedad privada pequeña propiedad estos espacios de organización que ya existen entonces a los que estén interesados en la plataforma nos escriben les podemos dar el correo y podemos ver ese mecanismo para que aprovechen también para que nos ayuden estamos levantando muchos materiales que se construyen desde lo local que nos ayuden a explicar porque sabemos que este mecanismo de transmitir conocimiento entre iguales a veces ayuda mucho más que la transmisión de los conocimientos de nuestra parte en el caso de Semarnat y Sader bueno nosotros estamos haciendo digamos hay un programa de agroecología el problema que tenemos es que nosotros quisiéramos que fuera más práctico más directo en los territorios ese es uno de los planteamientos y de ahí voy tenemos establecidas ya mil escuelas de campo en todo el territorio nacional alrededor de 30 mil productores ya están trabajando en estas escuelas de campo y las tenemos también nos vamos referenciando establecimos una línea de base porque aquí un elemento importante nosotros queremos no estamos hablando de agricultura orgánica estamos hablando de agroecología en todas sus vertientes puede ser el LASIMISI puede ser el MEAP puede ser agricultura orgánica hay muchas modalidades de agricultura y lo que no quisimos es decir el mejor modelo es el LASIMISI o el MEAP o la agricultura orgánica sino los principios si tú recuperas suelo al oxigenarlo al recuperar las calidades del suelo con insumos etcétera es una práctica que funciona para la orgánica para el MEAP para la agroecología para todo tipo de estas agriculturas si no uso agroquímicos y disminuyo el uso de agroquímicos y eso insecticidas foliares pues es una práctica para todas esas y eso es lo que estamos planteando de entrada y con dos principios básicos y ya tenemos que eso ha sido lo muy interesante es disminuimos costos y aumentamos rendimientos una de las experiencias los podemos invitar a Sinaloa es la forma de convencer a estos agricultores medianos en Sinaloa es porque ellos tienen altos costos de producción que ya no son competitivos con el mercado internacional y cuando propusimos todo este esquema y lo han estado ya trabajando todo un ciclo se han dado cuenta que disminuyen mucho sus costos de producción sobre jóvenes construyendo el futuro hay que encontrar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nosotros capacitamos a esos jóvenes pero los datos y los detalles de cómo opera el programa donde hay que escribirse todo es en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social muy bien muchas gracias concreto en estas respuestas leo un par de comentarios Susana Alexander nos está comentando que escuchándote Salvador se ve que no todo está perdido hay ejemplos que hay que afianzar entonces bueno gracias por este destello de esperanza que se siembra también en las pláticas que hemos tenido hoy José Luis Leoje exsecretario de Semarnat está también escuchándonos muchas gracias José Luis y felicita el Colegio Nacional por esta actividad hay hay un comentario más de enlazadores de mundos de la sostenibilidad que comentan que las comunidades locales indígenas son los maestros de la sostenibilidad yo quisiera aquí añadir o ajustar que sin duda el conocimiento tradicional está en estas comunidades y mucho de este conocimiento es la base de la sustentabilidad de experiencias milenarias que se han venido decantando con el uso de los recursos naturales pero también quiero señalar que no puede prescindirse de la suma a este conocimiento de la innovación científica y tecnológica y que muchas de las prácticas también habiéndose desarrollado en un entorno de economía campesina completamente diferente al de hoy con un reparto agrario que no corresponde a lo que originalmente estas comunidades tenían hay que ajustarlo creo que el tema de la rosa tumba y tema es uno de los ejemplos más claros que tenemos en donde su sustentabilidad ya no es el caso hay una última un último tema que lo voy a plantear antes de despedirnos porque lo han hecho varios de nuestros de varios miembros del auditorio hoy por ejemplo Jimena Ellescas o Lorena Martínez nuevamente y un par de personas más que ahorita estoy perdiendo el nombre tiene que ver con el programa una opinión nos están pidiendo sobre el programa Sembrando Vida si alguien de ustedes quiere abordarlo si no quiere abordarlo alguien de ustedes yo hago un comentario muy breve de cerrar entonces quien quiera pedir la palabra adelante Sergio por favor yo lo voy a decir y porque en Jalisco no existe el programa Sembrando Vida yo creo que el problema central de este programa o sea la virtud es que va canalizado a los pequeños productores para que diversifiquen y puedan hacerlo el problema es que no está articulado con una política de gestión y conservación para beneficiar a aquellos que protegen su patrimonio natural entonces imagínense ahora en este contexto de COVID los desempleados de la Ribera Maya que regresan a sus comunidades a hacer qué a buscar cómo sobrevivir una ampliación de sus acahuales y entonces un incentivo como el Sembrando Vida se puede convertir en un nuevo como lo decía en un nuevo motor de deforestación al no estar articulado por ejemplo debería de ser el Sembrado Vida articulado al mapa que presentó al sistema que presentó Xochitl y entonces poder articularse de una manera adecuada con la conservación Gracias Sergio yo quisiera añadir un par de cosas también hay que tomar en cuenta que el programa Sembrando Vida tiene mucho más presupuesto que toda la Semarnat junta quitando el sector de agua que para mí no es un programa que esté pensado para restaurar o reforestar es un programa más agroforestal como se está implementando conozco perfectamente muchísimas comunidades como lo están haciendo y es un programa más vinculado a lo agroforestal que debería estar por lo tanto con mucha mayor articulación con SADER y con Semarnat en su parte forestal como lo has dicho ahora yo creo que es un programa que visto así agroforestal de incentivos a que la gente entre a estos sistemas productivos porque en administraciones pasadas el presupuesto que ha habido para los programas agroforestales es lo conoce perfectamente Rafael centavos ahorita estamos hablando de miles de millones de pesos no se podría no debería de desperdiciarse esa oportunidad de poder fomentar fuertemente los sistemas agroforestales en sus conceptos incluso en las reglas como están establecidos obviamente está prohibido la deforestación pero en su implementación en la rapidez en que se tuvo que echar a andar no se pudo controlar el que se evitara la deforestación y conocemos muchos sitios en donde no solamente lo hemos dicho varias personas que trabajamos en Chiapas sino también en Oaxaca ha ocurrido en la península de Yucatán ha habido procesos de deforestación por esta incapacidad de poder definir dónde están los predios sacar el polígono poder ubicarlo y entonces también poderlo ver con el instrumento que nos ha explicado con todo detalle Xochiloy creo que ahí hay un problema muy serio y la cantidad de apoyos que están recibiendo los campesinos como productor no se compara con ningún otro programa histórico y eso genera entonces también un desconcierto porque si no está el control de no deforestar y otros programas que Sergio Salvador ustedes trabajaron profundamente en ello esto el pago por servicios ambientales recibe mil pesos por hectárea en las regiones de mayor biodiversidad el equivalente en el programa Sembrando Vida son casi 30 mil pesos y no hay un control de no deforestar pues la gente lo dice ¿por qué me pagan estas cantidades hoy y puedo deforestar cuando al conservar solamente me daban mil pesos y eso está generando señales que a lo largo del tiempo al no estar consolidando instrumentos de política ambiental orientados a la conservación y al desarrollo rural que estaban beneficiando a las comunidades directamente para poder hacer este uso múltiple de sus ecosistemas como lo hemos dicho que también la parte de la conservación esté llevando sus incentivos económicos para que no se vea obligada la gente a tumbar que si eso se puede conservar porque genera empleos genera ingresos y hay subsidio para la conservación y hay subsidios para una producción agroforestal en sitios que ya fueron alterados y desmontados y tenemos los instrumentos que nos puede decir dónde sí y dónde no yo creo que el programa con una reflexión más pausada de dónde puede continuar cómo se puede ampliar puede ser un programa muy importante pero tenemos que tener muchísimo cuidado de estas distorsiones y de estos señales enfrentadas entre los distintos programas de gobierno que el productor es el mismo el productor tiene que decidir entre una batería de subsidios de apoyos y entonces le va a convenir el que más aporte y por mucho sembrando vidas es el que más aporta y no está reforzando realmente la conservación de los recursos de ellos mismos que va a pasar de largo plazo es un riesgo muy fuerte bueno yo con esta reflexión termino ha sido para mí esto verdaderamente muy enriquecedora la visión yo he aprendido muchas cosas espero que el público que nos ha acompañado también haya podido sacar muchas ideas nuevas reflexiones y que con lo que llevamos hasta ahora con estas cuatro sesiones estemos pudiendo contribuir a un diálogo de cómo podemos hacer las cosas mejor en un proceso de pospandemia porque no queremos volver a la normalidad esto ayer lo decía Gustavo Gordillo a la anormalidad de la que vivíamos y no queremos tampoco una ruta acelerada y poco planeada que nos pueda llevar a situaciones nuevamente como las que estamos viendo ahora provocadas por otras crisis que es profundizar el deterioro del medio ambiente Héctor Robles muchísimas gracias por habernos acompañado y con toda la información que nos has dado Sergio Graf muchas gracias nuevamente esto Rafael Salvador Xochitl mil gracias por haber participado de esto y los esperamos mañana a todos ustedes mañana es el día mundial del medio ambiente mañana hemos dedicado la sesión para ahora escuchar a los jóvenes es una generación que le estamos dejando este patrimonio natural muy deteriorado posibilidades de desarrollo muy comprometidas y necesitamos darles todas las herramientas y posibilidades para que sean ellos los que elijan su futuro escuchémoslos mañana acompáñennos todos ustedes y muchísimas gracias por haber continuado con estas sesiones del Colegio Nacional gracias a todo el equipo técnico que nos ha ayudado nuevamente el día de hoy a poder llevar a cabo estas sesiones buenas noches gracias